¡Bienvenidos a Mañanísima! Una nueva semana que comienza y acá estamos presentes en Carlos Paz con Nahuel, en Mar del Plata con Selena, con Mariano y acá la dupla explosiva, está Pampito, está Steffi y ella que no es la estrella del pueblo, ella es el pueblo ¡Ella es Carmen Barbieri! ¡Hola muchachos! ¡Vengan con el pueblo! ¡Pasen, pasen! ¡Toma! ¡Buenos días! ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¡Eh! ¿Están dormidos todavía? ¡Bien! ¡Eh! ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Enfermucha? ¡Vamos a divertirse! ¡Vamos a acercarle una sonrisa a la vida! ¡Por favor! Yo estoy vestida por una vez más, una vez más ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ponemos fuerte! ¡Pisa así! ¡Bailo! ¡Y! ¡Más fuerte! ¡Tinta capitas! Sí, me gusta porque larguito atrás, tapando colita ¡Va para un chorcito! ¿Por qué se tapa tanto la mujer? Tengo una... porque yo puedo mostrar ¿Por qué no? Si Moria muestra, me lo muestro yo Ahora vamos a hablar del tema de Moria ¡Tenés que ir a la plaza como Moria! Ah, vos tenés que ir a la plaza como quiere ir No como Moria No, como Moria que va a la plaza, quiero decir Ahora después voy a contar A vos no te gusta ir Moria hizo como un... que no sé si no lo terminaron Un reality de su vida y lo hacía Federico con Moria Federico tenía 18 años Y si tenías que ver a Moria a las 6 de la mañana entrar al mar Con una bikini divina, Dios a salir a las 6 de la mañana Divina, Moria genial Bueno, ¿cómo pasaron todo? ¿Bien? Muy bien Empezamos un buen año Un buen año Y un buen día Y un buen... Todo... ¿Qué es eso acá? Un buen fin, un buen lunes Un buen todo Hay que decir, sí Todo bueno Díganos Todo bueno Ay, como me gritó Como todo... Ay, ¿qué? ¿Cómo es el nombre de la mujer tan bonita? ¿Por qué no ganó? Victoria, me dice Victoria, Victoria Así, las manos Qué lindas sos, mamita Vos estuviste en el Gran Premio de la Cocina Estuve en el Gran Premio de la Cocina ¿No ganaste? No, que tercera ¿Por qué no ganaste? A ver, la verdad ¿Sos mala o sos buena haciendo pastelería? Soy buena, pero había gente muy buena también ¿Eran mejores que vos los que ganaste? ¿Estás segura? Eran muy buenas, sí Muy buenas ¿Estás ocultando algo? No, para nada ¿Deberías... ¿Qué pensás vos? ¿Vos pensás que deberías haber ganado? No, yo creo que fue justo ¿Fue justo? Sí ¿Vos nunca habías agarrado ni siquiera la balancita? No, sí Yo cocinaba en mi casa Nunca hice clases de cocina Pero hablando de pastelería La balancita, la exactitud Sí, eso sí, pero en casa siempre Ah, lo hacías en tu casa Claro Como un ama de casa Exactamente Y entonces... Y había otros que eran más buenos que vos Más rápidos en eso ¿Te dio bronca perder? No, porque ganaron amigos Y la verdad generamos un lindo grupo de gente ¿Viste que lindo grupo se genera? Sí ¿Qué hice en Masterchef? Al día de hoy somos todos amigos, nos vemos ¿Y hoy qué vas a hacer? Y hoy vamos a hacer un budín de mandarín y nuez ¡Ay, qué lindo! Súper sencillo Me gusta las nueces Había agarrado como una taiva Y me compré una bolsita ¡Qué rico! Y la puse en la heladera No sé por qué todo pongo en la heladera Pero es con mi mamá Me he vuelto una vieja chota Bueno, pero no importa Mi mamá ponía toda en la heladera No bichitos, no cositas Nada, bueno Y me como de vez en cuando una nuez No sé, nuez Cada rato una nuez ¿No es cierto? Pero es bueno Son muy buenas ¿Mandarina y nuez? Mandarina y nuez Bueno, en un ratito estoy contigo Me gusta la combinación Maldiosa, hermosa Estás reemplazando No es reemplazando Ocupando el lugar que dejó nuestra gran Samantha Pero yo sé que sos muy buena Y que vas a ocupar No es que la reemplazás Vas a ocupar tu lugar Y vas a crecer desde ahí Mirá qué le pasa a esta Se peleó con el otro Mirá la pose La pose que tiene ¿Qué pasa? Selly, te peleaste con Mariano Los dos distanciados Sí Es que nosotros somos como Shakira y Piqué ahora Viste, fuimos novios Ahora estamos en la división de bienes Nos odiamos Obviamente eso es ya No, no, estamos Pero, viste, nos odiamos Una cosa que no nos podemos ni ver Estamos ahí Yo escribo poemas, viste Shakira escribió canciones Yo poemas Pero terrible No, no es verdad No es verdad que se odian Simplemente con falsedad Claro, viste Como decir No hay amigos en este ambiente Bueno, a ver Veo poca gente No hay gente en la playa Pero es porque es temprano Cuéntenme el tiempo Quiero saber todo Hoy, hoy No se van a ir sin decirme Precios, todo, todo Todo, tenemos todo Mirá, 80% de ocupación hotelera Bien En estos momentos en Mar del Plata Y los fines de semana siempre repunta O sea, puede llegar a un 90% Y en los balnearios Hay un 90% de ocupación Y tengo precios de comida De todo ¿Querés que te cuente? Decime algo Por ejemplo, para una familia Vamos a tratar Una familia chica Cuatro personas La pareja y dos niños Te voy contando Por ejemplo Si vos querés compartir una paella Sí Puedes conseguir lugares Donde está a 7 mil pesos O hay lugares donde la conseguís A 5 mil pesos La paella es para compartir En familia, por supuesto Una paella que comen cuántas personas Con 7 mil pesos 3, 4 personas comen bien Comen tranquilos Bien Exquisitas las paellas de acá Tiene pollo, tiene marisco La paella la hacen bárbara La hacen mezcladita con pollo Chau chau ¿Y las bebidas también incluidas O las bebidas aparte? No, no Las bebidas aparte Tenés 400 pesos Un agua O gaseosas 1500 Una cerveza Un dinero Comer es un dinero Después tenemos platos típicos Claro, es un dinerito Platos típicos de Mardel Por ejemplo Calamaretis a la lionesa Tenés a 3 mil pesos Un plato Unas rabas Nos matamos Sí, esos son platos típicos De acá, viste Sí, claro Bueno, pero vos te fuiste Un bolabán de camarones Vamos a comer una milanesa Con puré Que los chicos Coman milanesa con puré O todos A ver, 4 personas En un lugar Tómate una sopa ¿Cómo, mi amor? Tómate una sopa Mi amor, chiquito Y te vas a la cama Que tomen agua Agüita Agüita y anda dormita Agüita y agua te llena No, lo que yo quería Para cerrar este tema Que volvamos a volver Con los precios Pero hay lugares Muy lindos En Mar del Plata Dopo, por ejemplo En Dopo Se come milanesa La milanesa es enorme La podés compartir Papa frita Huevo frito 4 personas ¿Cuánto sale? Mariano Vos que conocés tanto al SUA Comer en Dopo ¿Es caro? Juan, Juan No, Juan es muy económico Chechu con los precios Mantienen un precio Y tienen promociones Para jubilados Para turistas ¿Por eso? ¿Dónde queda bien? Decime La dirección Corrientes Corrientes y Rivadavia Rivadavia Corrientes y la Rivadavia Y además ves como Volanté a todos Es un show la calle A sala llena Y te sentás Y ves una postal Del artista Trabajando Fotografiándose Pero yo tengo Un último momento Mirá A ver ¿Qué pasó? El show del Mago Sin Dientes El Mago Sin Dientes Está pasando información Alfa Me parece Estafador Estafador Mirá Tiago Y le dan un descuento ¿Y le dan un descuento Ahí en el Servián? Explotó Explotó la peatonal San Martín Y la Rivadavia Claramente Por estas cosas Que no son No son ilegales No son legales O sea Hay que competir Pero de una manera Mucho más limpia Una Adriana Aguirre Repartiendo Trabaja en el Colón Y está repartiendo Volantes en la esquina Del Colón Cosa que el Colón Se lo prohibió Porque no maneja De esa manera Una boletería ¿Por qué? Porque para volantear Solamente es la calle Rivadavia Aclarame esto Porque el Colón Porque el teatro Colón Tiene ciertos requisitos Es un teatro municipal Y no está acostumbrado Al volanteo Entonces Adriana Se sienta en el bar De la esquina A volantear Cuando llega al teatro La gente del teatro No recibe esas entradas ¿Me entendés? Sí Pero la pregunta es ¿Me escuchás vos a mí? Sí La pregunta es la siguiente Obvio ¿Solo se puede volantear En la calle Rivadavia? Que es peatonal En ningún lado más Eso hay que saberlo No, en ningún lado más En ningún lado más Porque está prohibido No se puede Perfecto Porque la gente sabe Donde podéis conseguir Las entradas más baratas Vás a la calle Rivadavia Obvio No sabía Adriana ir a la playa ¿Cómo termina Mariano? ¿Qué? Una mora Godoy Con menos de mitad de sala Porque claramente No han elegido este verano Entonces ahí vienen Ahí vienen los roces Con el teatro Con los productores Porque claramente Que las hagan a pelear Los artistas a la calle Obvio Pero que vayan a la calle Rivadavia Perdón Que lo parea Papito Papito No, querido No se puede entonces No, no se puede entonces Como por ejemplo Ahí veo que está llena la playa Adriana Aguirre si quisiera No puede ir a repartir No está llena la playa Hay poca gente Ir a repartir volantes Sí, eso sí se puede Muchos artistas lo hacen Se puede ir por la playa Yo iba por la playa Sí San Clemente No Mar de Plata Por San Clemente Sí, no se puede en el circuito No se puede en el circuito De los teatros Porque es desleal Para el resto Yo sé lo que entendés Yo te entiendo Lo que decís Quiero decir Que no se puede pararse En la puerta De un teatro Como Bueno, ponele El Colón Cualquier teatro Que no sea la calle Rivadavia No podés volantear ahí Pero sí podés volantear En la calle Rivadavia O hay que pedir permiso Para la Rivadavia Hay que tener Que tener permiso Para volantear En la calle Rivadavia Que te lo otorgan Y te dan tu lugar Bueno Claramente cada stand Donde dan las entradas Y cada elenco Tiene su nicho Tiene su lugar No nos vayamos por la rama Vamos a Tiago Vamos a Tiago Me quedé con lo de eso El mago Lo del mago sin diente Que es amigo de Alfa ¿Vos crees que le entra a la casa Información a Alfa? A mí se me hace que sí Es muy raro Carmen Viste que habló de vos Es raro Ahora vamos a hablar de eso Es raro Lo que no mostraste El mago sin diente Le dice a la gente Que tiene 30% de descuento Para verlo a él Si votan en contra O no lo votan Lo sacan a Tiago Que lo sacaron Hoy en exclusiva Lo tenemos al mago Acá Le voy a preguntar Le voy a sacar las tripas ¿Me entendés? Le voy a preguntar todo ¿Pero eso está mal? ¿Ustedes lo ven mal a esto? ¿Pero cómo va a ser Me parece que son estas Para mí es competencia leal Cada cual se lo quiere Para mí es competencia leal Es campaña No Que haga un 30% de descuento No lo veo mal Lo que le veo mal Es Tiago Si lo votas a Tiago Tenés el 30% El espectáculo No, no Chicos El espectáculo Se llama Gran Hermano A ver ¿Cómo? El espectáculo Se llama Gran Hermano Y no tiene a nadie De Gran Hermano Entonces utilizar La estrategia De Telefe Para vender más entradas Me parece que no es lógico Si el 30% El 40% Y el 50% Jubilados Amorplatenses Que lo que quiera Él ¿Me entendés? Que se tire del mueche Repartiendo volantes Pero no es claro Que venda el mensaje De la expulsión De alguien de la casa La salida de alguien de la casa Es la segunda que pega Ahora Es la segunda Él pide Que eliminen a Tiago Lo eliminan a Tiago ¿Y por qué Alfa llora? Obvio Si no ve la hora Que Tiago se vaya Para seguirle Más líder todavía Porque falsedad Y bueno Porque hay un lado B Que es el llanto mentiroso Ay Dios me libre Qué buen actor Hay que contratarlo Selena y vos ¿Qué opinás? A ver Cuénteme algo Yo te voy a contarte Un montón de cosas De Mirta Legrán De Luciano Castro De Facundo Arana De las estrellas Que están encalanando Mar del Plata Mirta Estuvo Estuvo cenando Con el señor Carlos Rottenberg En su casa Qué lindo Carlito Estuvieron sus amigos Su gran amigo de toda la vida Alejandro Beroutis Estuvo Héctor Vidal Rivas Elvira Su asistente personal Gladys Su maquilladora Y también Amalia Su amiga de toda la vida Las recibieron allí en su casa Carlos Rottenberg Y su mujer Karina Hicieron una cena hermosa Donde comieron Bueno Un lomo con papas Familia O sea hasta lo que comieron Mirá El chef me contó todo Un lomo con papas De postres strudel Y helado con frutas Y una entrada de camarones En ensalada de rúcula ¿Pero qué es camarera? ¿Cómo sabe? ¿Qué son todos? ¿Viste? Eso en la cocina Es camarera Cocinera Me meto a espiar Todo el mentiro Ahí los chismes Mirta la está pasando Genial como siempre En Mar del Plata ¿Hasta cuándo se queda? Hasta fin de mes Exacto Y estuvo también En el teatro Fue a ver La Ponia Que es la obra Que encabeza Jorge Suárez Y Laura Oliva Excelente Sus interpretaciones Que le han valido Premios ASE Y seguramente Les van a valer Estrellas de mar Porque la verdad Que la composición De personajes De Jorge Suárez Es para hacer chapó Un gran actor Y Mirta disfrutó Y cuando terminó La obra Se paró Y les dijo Que fue una lección De vida Palabras donde había Aprendido mucho Porque es una obra mágica Tiene un mensaje increíble Entonces Mirta Estaba emocionada La espera Y después ¿Qué más me dijiste? Facundo Arana Algo me dijiste ¿A quién más nombraste? Sí Facundo Arana Luciano Castro Y Facundo Arana Tengo dos ¿Qué pasó? Facundo estuvo presentando Un libro Que escribió De historietas De cómics Con un dibujante Marplatense Juan Carlos Cuatriordio Y él escribió Este libro Que se llama Los trapecistas Lo estuvo presentando Aquí en el Museo Castanino Y además La está rompiendo En los 39 escalones Que es una obra También La verdad Que la dirección De Manuel González Gil Cuando se podía viajar La vi en Londres Qué bárbaro Y acá se hizo Con gran éxito Todos Los actores Los actores Los actores tienen que saber Interpretar Es una obra difícil Es una obra muy difícil Hay muchos elencos Que la hicieron Lo que tiene de interesante Esta obra Es la resignificación De los objetos Que es maravilloso ¿Viste? Juegan en el escenario Y realmente Eso es lo que más Llama la atención Los actores juegan Como los niños Seriamente Totalmente El juego seriamente Y lo importante Carmencita Dígame Mariano Lo importante Que la gente En Mar del Plata Pide por Carmen Por Pampito Y por Steffi Tienen que venir Porque la calle Cuando voy caminando Nos saludan Y dice Tiene que estar El equipo completo acá Estos dos nuevos bombones Que son la revelación Del momento Ok Mostrarme un poquito La playa Mariano A ver A ver ¿Cómo está la playa? Me abro Me abro Contame a ver Ves más gente Hay cambio Porque Cambio de quincena Un mar maravilloso Mirá lo que es La zona del ermitage No debe estar fría el agua No debe estar fría No, no está fría el agua No, no está fría el agua Una vez que te metiste Acostumbrás Sí, es verdad La bandera roja está ahí ¿Qué significa? Peligro Y peligro Más peligroso Prohibido el baño No, prohibido el baño No es amarillo en negra Prohibido el baño es rojo Ah, roja es peligro Es roja Sí Ah, dudosa Muy bien No Dudosa o la amarilla Sí Porque es peligro Bueno, es muy bien Charlie La roja es prohibido el baño La roja es peligro Obvio Tiene razón Estefi Sí Es roja Bueno, escúchame Y en la temperatura ¿Cómo andamos en Mar del Plata? Eh, temperatura En el momento 20 grados Está lindo Pero hay un sol No hay nada De nube Cielo diáfano Como te gusta No hay un sol No hay un sol Y se anima a la gente Y se anima a la gente al agua Bueno, un ratito ¿Qué van a tener de invitado? ¿Tengo alguna sorpresa Para el día de hoy? Pero sorpresísimas Tenemos al Chanta de la Magia Es el Mago Sin Dientes Que cuidame con lo que digo Ahí lo vamos a dar Dale Mariano Le vamos a dar Al Mago Sin Dientes Pero duro Duro, duro Silvia Cutica Que está haciendo Este éxito impresionante Con una Como te digo Que sos vos La primera dama De la escena Una Cutica Que larga Todo lo que tiene De trayectoria Y de experiencia Arriba en el escenario Que te quedás Con la boca abierta Con una obra De Broadway Maravillosa Sí, yo la vi En Broadway La vi acá La vi acá Pero no con ella Sí, el cuarto de Verónica La verdad que Es maravilloso Es maravilloso En un ratito Volvemos a Mar del Plata Mi querida Feliz ¿Cómo amo a Mar del Plata? Vamos a ir Vamos a ir Nos esperamos El Tiro Pancho Vamos a ir El Tiro Pancho Sí, vamos a ir Vamos primero a Carlos Paz Y después vamos a Mar del Plata Así es Sí Porque en Carlos Paz Vamos a salir al aire Con Abuel Acabamos de gestionar Mirá Abuel El avión, el avión ¿Cómo va Abuel? ¿Por qué dice el avión? Porque yo te cuento Había una Espera Abuel No, pero siempre pregunto Esta vez Había una serie Era una sitcom Ah, ok Donde había un señor bajito Que decía Tatum Entonces a él le decimos Tatum Y yo Y él decía siempre Le decía al protagonista Que venía el avión ¡El avión! ¡El avión! Montalmán Ah, ahí está Montalmán Muchas gracias Me tiran a la data Montalmán le decía El bajito le decía ¡El avión! ¡El avión! Y a este le decimos ¡El avión! ¡El avión! Claro Porque no es muy alto Es una medida A mí me gustan los hombres Como mi hijo Son como mi hijo Están Estas alturas Me parecen bien Bueno, ¿cómo va Carlos Paz? Cuénteme, Nahuel Hola, Carmel Pero muy bien Arrancando la semana Con cielo nublado A esta hora 25 grados de temperatura Vamos a ver si llueve En un ratito Tengo esta Así como para llover Hay un norte Que jujuy Que está lloviendo Incluso hay una alerta Por más arriba ¿No? Que va a llover Gracias a Dios Hay mucha sequía Pero Carlos Paz Recibió mucha agua ¿No? En estas últimas semanas Sí, sí Por suerte Viene lloviendo Hace falta Que llueva más todavía Hace falta Que caigan Esas tormentas Intensas Que duran Uno o dos días Para que termine De completarse De agua En el lago Así que bienvenido Bueno, cuéntenme A ver ¿Cómo van los espectáculos? En un ratito ¿Qué novedad tiene? Te cuento Carmen Sí Muy bien Venimos de un fin de semana Con 92% de ocupación Aquí en Visa A Carlos Paz Muchísima gente Y hoy particularmente Lunes Que suele bajar el movimiento No sabes la cantidad De autos Que hay principalmente Por el centro Entrando Porque hay un recambio Así que de ese 92% Claro Estamos en el recambio De quincena Y esperando el próximo Fin de semana Que comienza el festival De Cosquín Que siempre Cuando arranca el festival De Cosquín Alimenta mucho El turismo aquí En Visa Carlos Paz Y es uno De los fines de semana Más fuertes De la temporada Vos sabés que Hablando de números De obras de teatro Que ya contamos Cuáles son las primeras Aquí en Visa Carlos Paz Si haces una comparación De Carlos Paz Y Mar del Plata Sacando Capital Federal Las tres primeras obras En recaudación Son de acá De Carlos Paz O sea que la primera De Mar del Plata Aparecería recién En el cuarto lugar Un plan perfecto Que es la número uno El oficial Gordillo La número dos Y Fátima Flores Que es la número tres Bravo por los tres Muy bien Muy bien Bueno y ¿Quién tenemos De invitado hoy? Vende Tenemos de lujo Carmen ¿Viste cómo venimos Esta temporada? Impresionante Mira Mira quién es el Tano Te amo Rodolfo Rani En un ratito Charlando con nosotros Uno de los grandes El Tano De los grandes Y tiene tantas temporadas Acá en Carlos Paz El Tano Tantas temporadas Siempre está Siempre está Siempre está Rodolfo De Borda Claro De Borda El director Borda Muy amigo Vamos a hablar con él En un ratito Con el Tano Qué lindo que está Ay qué buen actor Qué buen compañero En un ratito estoy contigo Vuelvo Voy a estar Vamos a estar por Carlos Paz ¿Cómo no Carmen? Los locos Vamos a andar por Carlos Paz Qué lindo Tano te quiero ¿Cuándo Carmen? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 27 Estoy llegando a la tarde La nochecita A Carlos Paz El 27 de enero Bien Y me quedo hasta el 5 de febrero Así que vamos a estar una semana Juntos Salimos de la casa de Fede Creo Bien Bien Perfecto Carmen va a estar para los premios Carlos Que son el 30 Y voy a estar también Vas a cubrir vos los premios Carlos El lunes 30 Y yo voy a estar ahí Vamos a comentarlo Ese no Pero Me parece que Fede Se va a llevar muchos premios Así que me parece Que va a ser una noche Muy emocionante Si está nominado Ya estamos contentos Porque lo tienen en cuenta Y para Fede Así que va a estar buenísima ¿Vas a ir a los premios Carlos? Sí vamos a ir No pero me parece que va a arrasar Voy a ir a los premios Carlos Tendré un lugar Me dejarán entrar Porque a mí no me invitaron Yo quiero ir Ya te lo gestiono Carmen Ya te lo gestiono Voy a ir con un par de amigas No por atrás Por atrás No le quiero sacar protagonismo a mi hijo Por atrás quiero estar Pero una mesita Para que voy con un par de amigas Somos cuatro Reservame Pobre Fede Lo reemparimos Ahora lo grande que es esa casa Para que entremos todos Sí es como un pequeño hotel Nosotros vamos el 4 Con Estefi El 4 Ya tenemos los pasajes El 4 de febrero El 4 volvemos el 5 Vamos y venimos Bueno Yo quería ver dos horas Poneme Buenos Aires Yo no te acompaño Ah no pero si vamos a estar todos juntos Que no Vamos a llevarte dos horas ¿Qué se quiere quedar? Tirada ahí en la casa Sí prefiero quedarme tirada Que la tienda Federico o Sofía Sí Dos horas No hay ni una nube Mirá en Buenos Aires Buenos Aires tenemos Ojo una alerta De mucho calor 35 grados 36 La máxima Hoy Y a la noche 29 grados Ok Ay voy acá así Que soy como la abuela del Hoy arranco el gimnasio encima Ah Hoy arrancas el gimnasio Vamos a adelgazar Entonces lo que te quiero decir Es que ojo Cuidado Salís a la calle O vas al gimnasio A hidratarse A tomar agua Este Remerita Tirarse un poquito de agua Viste que hay unos En Disney te dan unas cosas Que son con agua Que vos te vas tirando en la cara Te vas hidratando Es genial Es espectacular O vas caminando por los parques Y si de los árboles salen Saludos a mis hijas La bruja Bueno a ver Hola Carmen Estás más flaca Me encanta ese peinado ¿Qué te hiciste? Una diosa Bueno Gracias Que éxito que tuvo el peinado Mira vos Tiene mucha onda Es peinado el bien Laura Te felicito Muy lindo el programa Carmen Cuando fui a Mar del Fui a verte al teatro Te mando un abrazo desde San Juan San Juan Qué lindo que es San Juan Nuestro país es tan lindo Qué lindo en nuestro país Mirándote con mi primo Hermoso el programa Aguante el programa Un montón de veces Hola chicos Acá recuperándome Y como siempre Mirando a Vanianísima Saludos a Stefi Que la amo Para cuando Su programa Me dice Bien Vamos a estar En algún futuro En algún futuro cercano A mí me gusta que conduzcas vos Y ya estar acá Bueno pero yo puedo seguir con mi programa Y vos tenés otro Mi amor ¿Cómo no? Mirá 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 Qué lindo ¿Qué tal? ¿Qué ella hace estas cosas? ¿Quién es? Adri dice que está pintando desde Salta Mientras nos mira Es un disco Una mandala Pero en un disco Pero es que tiene las rayas acá En un disco Sí es un disco De vinilo Un disco Es que buena idea Qué lindo está Qué mande dice Qué mande dice Todo el manga todo Hola Carmen Estás hermosa Me encanta el programa Dice Tere ¿Contestaste en Tinder algo Carmen? Ahora te quedas Ay Quiero que me cuentes Quiero que me cuentes Porque Salir una mendita Porque se me No lo abrí más Te tenés que sacar Sí porque Tengo miedo Que llene de virus Me dijo No No se te vaya Ahora hablamos Adentro de mi cartera Buscar Mete la mano Y sacame el teléfono Acá relajada Desde el cuneo Santa Fe Se hizo la suya Relajada y con los pies Hecho mejor que nadie Claudia Divina Claudia Divina Bueno La cosa es así La foto más divertida Gana un día en el spa Un día en el spa Arroba veladern.ar Metete y vas a ver Las cosas maravillosas Que están haciendo Las chicas Porque tienen máquinas nuevas Todo genial Ahora dame el teléfono Y lo abro yo Ahora voy Ahora me voy a la mesa de noticias Vámonos 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 Ay ya la abro Esto ya sabe la contracción De todo Bien mesa de noticias Vamos con la mesa Todavía Es tuyo Qué lindo Esta mesa Como dije siempre Se lleva al programa Porque la mesa Pasan cosas Contamos Nos divertimos Nos peleamos Nos lloramos Te parecen hermanas Yo quiero tomar El mejor mate Con la mejor yerba Playadito De origen correntina ¿Eso o no? Yerba mate Playadito No puedes fallejar A la hora de tomar Tomates Uy viste que Desapareció la latita A Playadito El que pedí Está la lata Venga venga Tráigala Tráigala acá Tráigala Tráigala la lata Amo que Juliano Dice que linda esta foto Hermosa La foto que tiene De fondo Carmen Si mirá que linda La foto de mi hijo Mirá Mostrala Carmen me manda Todo el día por Whatsapp Las cosas de Fede Y de las notas Estoy feliz Que le vaya tan bien Y que él es feliz Haciendo ese personaje Y con ese elenco Que en ese elenco Tan talentoso Me encanta que vayamos a verlo Bueno Y el dulzor Todas las mañanas Todas las noches Cuando te van a comer Algo rico Algo dulce Subón Nuestros amigos de Subón Que nos acompañan tanto En tres variedades Maicena Chocolate blanco Chocolate negro Rico Subón Encontralo en todos Los supermercados de tu barrio O podes comunicarte al 44 62 65 85 O por Whatsapp Al 11 44 0 7 9 8 0 0 Que rico el Subón Mi alfajor El de todos El de todos Así podemos convidar Y me voy a tomar Un regio mate Con playadito Tinder Que paso A ver Es que el tema es que Para usar esta aplicación Te pide que actives la ubicación Cuando vos la usaste Yo la saque Claro Te dio miedo Me tengo miedo Porque el tema de la ubicación No te dice la dirección de tu casa La ubicación es la zona geográfica Como para ver si estás en Salta O estás acá Claro Entonces no entró nadie Claro A ver ahora abrila Te acepto la ubicación Te acepto la ubicación Después la apagamos A ver ¿Cuánta gente entró? Esperá que hay que Vos cerraste la sesión Carmen Todo cerraste Se ajustó y cerró todo Hay que volver a empezar Ah no A ver ¿Cómo volver a empezar? Si yo no cerré nada Si cerraste todo Carmen Ay No hiciste un quilombo bárbaro Dame un tiempo y te lo activo Bueno está bien Ahora Pasale a la niña Que vayan convidando Su bon que lo más recibe Bueno a ver Si querés vender oro Alajas, brillantes, relojes A precio Este mes en la cajería Richardi Compra oro 18 kilates Hasta 25 mil pesos El gramo de oro ¿No locutor? Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja Por alaja Mira A ver a ver Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización al instante Llame ahora al 0-810-122-3232 Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Cuando digo fuera Cuando digo basta Fuera de mi vida Este tiene un refrio vino de Europa Que hace un frío Que hace un frío de cagar Y se vino con todo Y se va Está y estornuda Y me tose acá Correte el micrófono Cuando tosés y estornudás Porque todo sale del aire Bueno hacemos lo que podemos Estás en un programa de televisión Acordate Bueno Carmen Acá entra en los mensajes Tenés la bandeja de entrada explotada De candidatos que te hablan Ay que miedo Acá te interesa conocer Habría que abrirlo Ahora lo hablo Te interesa conocerme Pero eso es como ¿Machear? Si abro No, no Ay porque yo creo que abrí algo Y me dice ya me machaste Igual Carmen Ay le digo yo no sé nada Fue sin querer Y lo pagué Son muy jóvenes para vos No me gusta No a mi tampoco me gusta La edad de mi hijo tiene Hay que Sí La edad de tu hijo Pero como te habla No me lo habías puesto Vos de 50 a 60 No No hay que subir el filtro De 50 para arriba Son muy jóvenes 50 para arriba Me sale uno a ver No vamos a subir Vamos a subir el filtro Mirá las fotos Todos de los muchachos Tienen la edad de fe Se llaman Nicolás Fabián Vamos a cambiar el filtro Queremos señores grandes Porque los nombres Serían Jorge José Juan Hay uno que te invitó A almorzar el viernes Me invitó a almorzar No sabe que Es preferible Comprarme una ropa Me invitó a almorzar Sí uno de ¿Cuánto tenía? Treinta y pico Me llamaba Daniela Pero por qué tan jóvenes No Acá rango de edad Vamos a subir No les importa la edad Voy a poner No les importa el dinero Vamos a Ponemos de 50 ¿De 50 a 100? ¿Cómo de 50 a 100? Esta chica me quiere mandar al bombo ¿De cuánto? De 50 a 60 Basta Basta de 60 No, 70 75 Mirá lo que es Alfa Un pelotudo Con 60 años Los chicos no me van a querer poner de novia con Alfa Lo único que me falta Carmen Pongo de 50 Yo tengo 60 y pico Yo no estoy tan tarada como Alfa Ahí cambié el filtro De 50 a 75 Te volvió a matar Alfa Ayer se fue Tiago Ahí está Y vamos a ver el informe Basta de joderme con la gente de 60 Quien sigue Porque el público le dio Su apoyo Quien continúa en la casa más famosa del mundo Es Camila Gracias gente Los amo Seguiremos No, los amo, los amo, los amo, los amo ¡Uh! ¿Sabía? Vamos Gracias gente, gracias Los amo Camila te felicito Anda gritando Festejá como lo haces siempre Si querés no te reprimas Es tu momento Seguís en competencia ¡Uh! Dale, sí Che ¿Qué? Gracias gente, gracias Abandona el juego Abandona la casa Más famosa del mundo Quien se va esta noche Por decisión del público Es ¡Tiago! Tiago, rápidamente agarra tus cosas Agustín te felicito Aquí te esperamos Chau chicos Chau, me voy a ir afuera Nos vemos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pará, pará, pará Atención por favor Tiago Lo voy a hablar grande Sí Chao, lo quito Todo lo mejor Que tengas muy buena vida Te lo deseo de todo corazón Nos vemos chicos Nos vemos fuera, Nachito Con el cirugón, con papá Vamos Tiago Vamos Chao Abrazo grande Bueno, están dando datos Acá los chicos, los mis niños ¿Quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? ¿Para vos quién va a ganar? No, no es lo que yo quiero Pero es lo que me doy cuenta Va a terminar Como estadística Sí, va a ganar Romina ¿Por qué? ¿Romina quién es la morocha? Porque la diputada La diputada Porque la gente castiga Cuando votan por atrás Cuando arman estrategias No les gusta Yo tengo acá un gran hermano ¿Sabías? Acá tengo un gran hermano Que me dice Va a ganar Nacho Ya está No, para mí gana Romina De acá a la china ¿Por cómo vota la gente? ¿Por cómo vota la gente? No, para mí gana Alfa No, Alfa no gana Para mí gana Romina ¿Por qué? ¿Por qué? Romina es como la madre de todos La que cocina La que charla con todos La que contiene La que escucha La que va de frente Tiene una imagen positiva Dentro de la casa Y ahora que salió el sobrino A contar Lo mal que la está pasando Económicamente Creo que eso le sumó Un montón también Porque se decía Que era millonaria El sobrino salió A desmentir esa versión Y dio a entender Que su ex Le hacía como un maltrato Económico a Romina Y ella estaba Muy preocupada Festa Contó el sobrino Que ella sufre Una especie de Sufriría Porque lo dice el sobrino Una especie de Estrato económico Y que ella estaba Muy preocupada Que por eso entra Porque ella quiere Darle algo mejor Sí, violencia económica Creo que tiene un nombre Lo dio a entender De esa manera Que ella por eso Entra a la casa Porque quiere darle Lo mejor a sus hijas Sin depender De que Festa Le pase plata La violencia económica Es hacerte sentir Que vos comés Gracias a que yo te doy Claro Que vos te vestís Porque yo te doy Porque yo trabajo Sí, sí, sí Eso pasaba Cuando mis abuelos Bueno, pero sigue pasando El macho El macho Sigue pasando Y bueno, en este caso El que para la olla En la casa Yo soy el que paga Cuanto también El sobrino Que Romina estaba Haciendo uñas Como para juntar Un mango más Que no la estaba pasando bien Y creo que eso ayuda Porque ella nunca Se hizo la víctima Y tiene una buena imagen En la casa Y la gente El público castiga Cuando alguien juega Y decime por qué Sacan a Tiago Contame ¿Por qué la gente Le da la espalda a Tiago? A ver, cuando arrancó El programa Vos te acordás que Tiago Era uno de los preferidos Sobre todo por su historia de vida El voto lástima Me parece que La falta de respeto La falta de educación De Tiago Y no hablo de Por favor No me venga con esa estupidez Aclará De Porque es pobre Tiene que hay que entender A nadie Yo no pensé eso Uno de los La gente del debate Que está en el debate Gran hermano Uno de los De los planteos que hacía Era que Como Tiago Era pobre Él era por eso Maleducado Y por eso Había que entenderlo No hay nada más discriminador Que eso Horrible Horrible Eso es discriminador Y yo te voy a decir algo Yo que fui tantas veces A la Villa 31 A cocinar Porque tenía que cumplir horas Este Nunca vi Tanta gente Tan bien educada Tan respetuosa Es que no tiene nada que ver Y tan estudioso Hay ricos Mal educados Bueno claro Que pasan y no saludan Que esos son Pueden ser muy ricos Son los peores No tienen nada que ver la plata Bueno tampoco voy a discriminar Pero son terribles Son mal educados Que una persona pase por al lado de otra O mal aprendido Vamos a decir mal aprendido Es ser o mal educado O mal aprendido Y no tiene nada que ver Con lo económico Me parece que Tiago En un montón de situaciones Cuando Alfa renegaba Que tenía sexo Por ejemplo Delante de todos sus compañeros Es ser irrespetuoso Con el resto de las personas Porque si hoy estás conviviendo Con 20 personas más Y no te podés poner A tener sexo Es una falta Una falta de A ver De delicadeza De respeto De tacto Sí pero de enseñanza No falta de enseñanza Es capaz que la tuvo la enseñanza No tal vez él está acostumbrado A hacer eso Pero claro Pero andás a ver Capaz que viene así Le jugó en contra a Tiago Capaz que lo vio eso Capaz que viene de la casa Puede ser de la casa O puede ser que le enseñen Y él es un mal aprendido Para mí le jugó en contra a Tiago La familia fuera de la casa Aunque se enoje conmigo La hermana lo hundió No sé si la hermana Creo que le jugó en contra Cuando expusieron su drama Y no aceptaron la ayuda A esto del trabajo en blanco Que no contestaron los mensajes ¿El chico irá a la escuela Al menor de edad? Nunca nos respondieron eso Por eso es raro Porque si no aclarás Cuando te lo preguntan Creo que todo eso Le jugó en contra a Tiago Nunca respondieron si el hermanito Va a la escuela No Y que lloraba en la nota No, no Nunca terminaron de aclarar Si sí o no Yo tampoco insistí más No quiero molestarlo Ahora que historia La de Tiago Porque ahora se está enterando De todo lo que ha pasado En esta Nos vimos Cuentan Twitter En esta Estoy de acuerdo Tiene una familia Que es un problema Tras otro Y encima lo castiga la gente Porque En este programa Fuimos los únicos Que no fuimos caretas Y nos barriaron Nos bancamos las barriadas De todos los colegas Laura Uffal ¿Por qué? ¿En qué sentimos? Haceme recordar ¿Por qué? Porque cuando fue todo el escándalo De la familia de Tiago Que nos enteramos Que a un nene A un menor de edad Lo mandaban a cartonear Y todo lo naturalizaban Un nene que tenía que ir a la escuela Y no lo mandaban Gente que estaba reclamando Por cuestiones Y según Estefi averiguó en ese momento Que yo no estoy de acuerdo Con ningún municipio Porque son todos los chantas Pero ¿Por qué me van a mentir? Pero que le brindaron ayuda Y Pero no es mentira Le brindaron ayuda Claro Y no la aceptaron Entonces me parece Que en un montón de situaciones La gente no empatizó con eso ¿Por qué culpa es Tiago? Que se lo vio sencillo Humilde Transparente Cuando entró a la casa Eso fue al principio En el transcurso De su estadía en la casa No lo vimos ni sencillo Ni humilde Sino que lo vimos traicionero Y maleducado Y haciendo cosas Que no se debería hacer Y traicionar Traicionó a sus compañeros Por eso Habló madre de Daniela Que era la novia Hablaba madre de Daniela Que no la soportaba Pero yo te digo Tiago no tuvo un buen comportamiento Es una cosa que me gustó Cuando se le puso al lado Al chico Que estaba durmiendo Y lo besaba Y así se reía Y se burlaba Esas cosas A mí no me causan gracia Por ejemplo No ahora Porque hay que abrir la cabeza Antes tampoco ¿Vuelve por ahí Una situación sola Puntual No nos espanta Creo que fue una acumulación De actitudes Totalmente Bueno Ahora vamos a cambiar de tema Nos vamos a ir Al querido Mago sin dientes Que hizo campaña Para sacarlo Al pobre Tiago Ah bueno A ver si es verdad A ver Lo sacó el Mago Sin dientes A ver Hola hola Mira la realidad Que Hola Carmencita Un beso gigante Gigante Para vos ¿Qué querés conducir el móvil? Vos me mandas besos Y no sabes lo que te espera Ahora Mago ¿Qué pasó? No simplemente ¿Cómo haces esto? A ver María Pregúntale Mira Simplemente lo que le espera es Teatro Victoria Y Petón Producciones Presenta al Mago sin dientes Y ya primera mentira Porque los dientes Los tiene todos Entonces ya está mintiendo Con el Mago sin dientes Qué chistoso Y segundo Un volante Un volante que dice Tiago Al 90.09 Obviamente 30% de descuento Te vuelvo a hacer lo de antes Para limpiarme la cola Mi amor Es terrible eso ¿Qué pasa Mago? A ver Una estafa Acá no A ver defendete Acá lo que yo Sinceramente te digo la verdad Acá él A mí no me señales La otra vez La otra vez que yo vine al móvil También despectivamente Dice que lo que yo estoy haciendo No es algo legal Acá no es que Chanta Sea algo ilegal Para nada Yo lo que estoy haciendo es Para que mi amigo Que está dentro de la casa De gran hermano Llegue a la final Pueda ganar un juego Yo lo que hago desde afuera Jugar El juego Y de que manera Lo puedo jugar Un diezmo Un diezmo No Por ejemplo Diciéndole a la gente Que si votan Para que hoy se vaya Tal persona Les vamos a hacer Un 30% De descuento De descuento En el valor de la entrada No está bien Eso lo hago Yo como No está No lo estás Lo estás hundiendo Lo van a echar a Alfa No Sí No pero a ver Es muy querido Escuchela Carmen Dejala que hable Carmen Es muy querido Está bien Está bien Está bien Yo la escucho Está bien Es querido Y vos lo estás hundiendo Mago Vos decís que esto no le beneficia No no lo va a beneficiar esto ¿Por qué? No ¿Cómo que no? Mirá te explico ¿Se cree que Alfa Tiene contacto con el exterior Que vos Hablas con él La gente está pensando mal Ya de Alfa Pero ¿Cómo voy a hablar con Pero espera Carmencita A ver Vos conocés televisión Miles de años Muchísimo más que yo Es como tener un call center Dejate de joder Mago ¿Vos? Es verdad Pero no existe eso del call center Pero evidentemente La gente lo sabe querido eso Pero pará Pará No dejame hablar a mí Y también habla vos Pero disculpame Y Carmen la conductora Pará pará A mí me invitaron Para hablar con Carmen No para hablar con él A ver Bueno Dejalo que se defienda A ver ¿Qué tiene para decir el Mago? Escuchame Si vos hablas de moda Nadie te dice nada Habla de moda A ver Defendete No lo trata mal a Mariano Le va a pegar Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar A ver A ver Yo viendo el juego Viendo el juego Desde afuera Obviamente Todos los que somos Fanáticos también De los clubes de fans Que se han armado de Alfa Sí Y son grupos de WhatsApp En los cuales Yo Mandando mensajitos A esos grupos Se fueron sumando personas Cada vez más Cada vez más Cada vez más Eso no significa Que sea un call center No No es como un call center Pero vos no sabés lo que quiere decir Call center ¿Sabés lo que quiere decir? Sí, es un centro de llamadas A ver, explícame A ver Te explico Centro de No te violentes No te violentes Porque eso es un móvil Para vos Para vos Para vos no, para Mariano en todo caso Se llama O sea, mal educado Si no Paren A ver, de a uno Call center Call center Es un centro de llamadas Ahora, en una época Había en un lugar físico Varias personas con un teléfono Haciendo llamadas O mandando mensajes Ahora hay un grupo de WhatsApp Que hacen llamadas Es lo mismo Ya lo explicó Ya lo explicó Santiago del Moro En el programa Que ya lo del call center Era de otra época Hoy por hoy Hay otras redes sociales Chat center Hay otra tecnología Y lo que se está haciendo ahora Es, por ejemplo Que es legal Literalmente legal Mandar mensajes Para un participante O para otro participante Porque en definitiva La gente El televidente Está jugando Se organizan los fandoms Él está en la banco al mago Yo lo banco al mago en esta Es estrategia Pero no Que con las entradas Diga Que le doy el 30% Ya estás como Es una estrategia Sí Son armas No, 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 no Son armas Son armas Son armas Los demás participantes Que no hacen nada No tienen ninguna necesidad Yo decido Que a mí no me hagas callar Para, para, de a uno Se van a agarrar trompadas todos De a uno Vamos de a uno A ver, Mariano Mariano Dejalo hablar a Mariano Dientes Dientes ¿Por qué? No me lo acusando Es un estafador ¿Qué está acusándome de algo? Un mago para Mariano Para dejar hablar a Mariano A Mariano Quedate solo, querido Quedate solo Bueno, está bien Andá, boludo Seguire ahí Aparte falta Boludo Yo te explico Para, para, para Yo te explico Escuchame, mago Dejalo hablar a Mariano Que te está haciendo la nota A ver, Mariano Te escuchamos Está bien Después hablas vos A ver, esta doctora está hablando Es una persona que es escandalosa Que hace cosas que no debe hacer Que cobra dinero Que pone dinero Y que estafa a la gente Que lo va a ver al teatro Todos los días A las 23 horas Es eso Es simple No, no, no Porque te explico Te explico Por ejemplo Cuando Cuando hay empresas Que hacen campaña De publicidad Por ejemplo Diciendo Hay un partido de fútbol Si gana Argentina Te regalamos, te regalamos Las cuotas Que estás pagando De un televisor ¿Por qué? Bueno Yo en este caso Hago algo artístico Él no tiene razón Mariano Es lo que dice el mago No, no Está bien Pero que vende algo No es nada artístico Lo que hace Ahora Arriba del escenario Es horrible lo que hace El mago Contame, Mariano O está bien Si no vino a verme No vino a verme No puede opinar Que venga No lo vas a ver No lo vas a ver Te jerarquizo el azar Mi amor Si voy Te jerarquizo el azar ¿Qué vas a jerarquizo? Es desfilar Pero 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 Chicos A uno que no se entiende Público me quiere Corazona Vos no te quiere Escuchame una cosa Yo te pregunto ¿Vos hablas de moda? Sácame un Conejo de la galera Dale Mago Dejate de joder Sos a un artista No te metas Con la casa de Gran Hermano Dejalo tranquilo Alfa Que gane por él Que se porte bien No Para qué No necesita Yo le voy a hacer Mis historias Con el próximo Voy a hacer Regalar Después Yo desde afuera A ver A ver ¿Cuál es el próximo eliminado? De la casa A ver Con center Bueno Yo ahora Ahora vamos a esperar Ahora vamos a esperar Al día miércoles Cuando vamos a ver Quienes van a quedar en placa Y si vos me preguntas a mi Viendo el juego Desde afuera Vamos a querer Que salga Ariel Que sea el próximo eliminado Ariel Porque es la persona Que a Alfa Lo está volviendo loco En la casa Entonces sería una Comproducción Solo en la casa De gran hermano Van a cerrar Con siete llaves Ocho candados Y nunca más Le van a pasar Ni comida Mira Bueno Cada uno hace lo que puede Para vender entrada Para que llegue a la final Para mi llega a la final Por eso le voy a hacer un juicio Por todo lo que está diciendo de mí Dos veces te mató Porque él va a tener plata Para pagarlo el juicio Dos veces me mató Pero Esperá 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 Carmencita Yo escuché lo que dijo Pero lo que él dijo Lo dijo Que fue algo que soñó Que había soñado Pero ahora soñó otra vez No es una obsesión No lo piensa No me va a llegar Porque estoy cubierta de luz Llena de luz y de amor No va a llegar Toda la maldad Que me tira No va a llegar Yo te juro Carmencita Te lo juro Conociéndolo No se juega con la muerte Chicos No se juega con la muerte No va a llegar Toda la maldad No me va a llegar Escuchame Carmen Escuchame Carmen Conociéndolo a Alfa Acordate Que sale de la casa Alfa Y acordate Que va a ser un candidato Para vos Acordate Un candidato lindo Que va a ir a juicio Y le voy a sacar Todo lo que gane En la casa de gran hermano Hasta la gana de comer Le saco a Alfa Lo vas a conocer Te va a gustar Carmen Yo soy candidato No sos candidato De nada Mi amor Mirá lo que sos Me encanta el juicio Que le voy a hacer Alfa Pero no me va a llegar Nada de lo que él me tira No me va a llegar Esto sacas toda la mala onda Eso llama Pito 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 Todos los bailarines Hacemos trato de salir a trabajar Él te va a querer ¿Qué le pegó? Después habla vos Mirá Habla de falta de respeto Mirá quien habla de falta de respeto El que me saca la galera Se te vio el que estás pelado No sabía que vos eras pelado Sácame la galera Sin dientes y pelado Yo no tengo problema Mirá peladito Te quiero Mago Pero yo también te quiero Yo también te quiero El agujero Está bien Uno hace lo que puede Mirá Yo lo que te deseo Escuchen chicos Escuchen Escuchen Te deseo que te vaya genial En el teatro Porque así le deseo A todos mis compañeros Colegas Porque se lo merecen Porque apuestan al teatro Porque apuestan al show A Mar del Plata A la calle de Rivadavia Yo te deseo lo mejor No hace falta Que pongas Que se vaya a ti Para que entre la gente Si hace falta Quizás volantear Y promocionar tu espectáculo Y que te lo mereces Porque además Lo tenés que hacer Lo hace mi hijo Lo hacen todos ¿Por qué no? Pero lo de Alfa No te banco Gracias a Dios Gracias a Dios Con lo que vos estás diciendo Por suerte ya Venimos haciendo funciones Todos los días Genial Y por suerte la gente Lo elige el espectáculo Obviamente uno Estando en la puerta Eso es verdad Sacándose fotos con la gente Claro Yo agradezco Recibir ese cariño De la gente En la puerta del teatro Y esto Lo que hago De mandar un mensajito O de que tienen un descuento Es sinceramente Para ayudar a mi amigo Que está dentro de la casa Para que pueda llegar a la final Sábado de la bondad Solidaridad Vos vení a ver el espectáculo Me gustaría Carmen Que a él Le digas Que venga a ver el espectáculo mío Que se comprometa A ver el espectáculo Y que después de su opinión A ver si le gusta el espectáculo ¿Se puede filmar un poquito Con el teléfono? ¿Le dejas a María? ¿Se puede filmar? ¿Un poquitito? Lo dejo Dale María Andá a ver Y filmame un poquito A ver lo que hace el mago Sácame una foto Con el mago Chanta Lo dejo Sácame una foto Vení a ver el espectáculo Un abrazo Un abrazo Chao chicos Con un abrazo Despídanse Vamos Hay que estar unidos Por favor Que venga a ver el espectáculo En este mundo Que se dio vuelta Unión y amor Sácame Que venga a ver el espectáculo Vení Sácame la galera Te quiero mago Gracias Qué lindo es Mar del Plata Atrás de las olas Y ellos peleando Ellos se peleaban Y ellos se peleaban Pero todo un show Todo un show UDG Excelencia y calidad En artículos y repuestos Para el hogar Gracias Tenélo vos Tenélo vos Móstralo Ahí está Ingresá a www.udg.com.ar Y vas a encontrar Los mejores productos La mejor calidad Y las mejores ofertas Locutor Y si sos vendedor Y te interesa revender productos UDG En nuestra página Podés encontrar también El canal para ventas mayoristas UDG crece y se expande UDG Un universo para tu hogar Mira A ver, a ver Victoria 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 Para ¿Por qué tenés una bailarina? ¿Sos bailarina? Bailaba No, no Uno cuando bailaba Es bailarina Termina Sigue bailando en la luz Siempre Pero qué lindo Tenés todo el aspecto De una bailarina Te iba a decir Qué bien ¿Y por qué dejaste de bailar? Porque no había tiempo ¿No había tiempo? ¿Había que ocuparse de otras cosas? No Tienes hijos Contame tu vida Quiero saber Estás casada, te eres novio No, nada No estoy casada, no tengo novio Ni novia, ni nada No tenés pareja No, no tengo pareja Está sola Ay, chicos, está sola Bonita, eh Bueno, contame Qué vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer Un budín de mandarina y nuez Sí Es sin lactosa Así que lo pueden Sin lactosa Sí Vamos a hacer con aceite En vez de con manteca Queda súper húmedo A ver, empecemos a hacerlo A ver Vamos a arrancar Vamos a contarle bien a la gente Porque se quejan Que no paso la receta Que se yo Bien Igual pueden entrar ¿En dónde tienen que entrar? En este Mananísimo Cake Ahí están las recetas De todo lo que necesitan Permiso que te cruzan Vamos con los huevos ¿Vas a romper los huevos? Vamos a romper los huevos Vamos a pasar con dos huevos Y soltate Sé feliz libre Como en tu casa Acá Es el primer día Pero ya después te vas a acostumbrar A la locura de nosotros Bueno Me mirabas todo el tiempo Mamita te quiero Me miraba cuando hacía todo Los PNT Y yo digo Yo pensaba Digo no me conoce Pero ya vas a Ya vas a ver Qué bien te vas a sentir Y qué cómoda Esta es tu casa Muchas gracias Bien recibida Bueno vamos a empezar Con dos huevos Gracias por venir Se puede retirar Es horrible Bueno Dos huevos Vamos entero Los mezclamos Le vamos a agregar Azúcar blanca ¿Cuánto? 200 gramos Dos huevos Dos huevos Todos dos Dos huevos 200 gramos de azúcar 200 gramos de azúcar blanca Le vamos a agregar 100 gramos de aceite 100 mililitros de aceite 100 mililitros de aceite 100 100 Es lo único que no es dos Por eso entonces Dos huevos 200 de azúcar 100 de aceite Un aceite de maíz ¿No? Limpio Blanco Sí o girasol También puede ser O girasol Para que no tengas sabor De mezcla Exacto Ok perfecto A la gente que le gusta La mezcla El saborcito Sí Se puede hacer con aceite de coco También pero bueno Lo encargo un poco más El aceite de coco Está buenísimo Sí Un poquito más sano Es bueno para la memoria También Ah está bueno En serio A los perros Está bueno dárselo también ¿En serio? Sí Y la leche de coco Todo lo que sea de coco No sé si es la leche Pero el aceite de coco Les hace bien a la memoria Mirá vos que bien Lo voy a tener en cuenta eso Ahí donde se compra En las dietéticas Sí dietéticas En el súper En todos lados Aceite de coco También condimentar ensaladas Y todo con aceite de coco Sí hay neutros Y hay con más saborcito a coco Pero hay uno neutro Para el que no le gusta Qué bueno Bueno ahora va la harina Harina Vamos a ponerle harina 4 ceros 220 gramos Harina que no es neulante 4 ceros es la más finita Sí ¿Cuántos? 220 gramos 220 220 Estamos con los dos Sí todos 220 Y un poquito de Una cucharadita de polvo para hornear Una cucharadita es más que una cucharadita Sería una cuchara sopera No una cucharadita Un poco menos Es decir Sí porque es chiquito este pudding Ah perfecto Para hacer para la casa Para la merienda Claro Ok Qué bárbaro son estas Porque si no querés ponerle Manteca ni nada No No se pegan No yo les pongo siempre Un poquito de aceite Y de harina Por las dudas Yo les pongo eso en aerosol Sí El aerosol Entonces vas mezclando Sí Bien Todo chiquito ella Porque podría haber agarrado Un horno más grande No hay más Pero está bien Estás cómoda Ah no hay que ver más grande Pero está bien Todo mezcladito Sí lo vamos a incorporar Y le vamos a agregar Un horno de qué temperatura 180 grados Moderado Porque no tiene la media A la mitad Un horno medio Un horno medio Exacto La gente que no tiene números Un horno medio Y le vamos a agregar Tiene bajo Medio Alto Medio Entonces Le vamos a agregar La ralladura de la mandarina Y el jugo De dos mandarinas De dos mandarinas Todos dos Súper fácil Hoy todos dos La ralladura de dos mandarinas O de una De dos mandarinas Todos Todos Dijimos todos Dos mandarinas Vos estabas ahí Yo estaba acá Es un chiste que tenemos Tenemos un chiste viejo Que lo repetimos todo el tiempo Bien Ahí está Le mando un beso a Bendita Hicieron un informe Maravilloso Mañana lo vamos a ver No sé si lo tenemos Con lo del Tinder Lo del Tinder Yo no lo vi Pero me contaron Vi algunas cosas Pero me contaron Qué bárbaro Qué bárbaro son los de Bendita Son buenísimos Cómo laburan Bárbaro Entonces La ralladura de dos mandarinas Y el jugo también Y el jugo de dos Sí Bien ¿Cómo el jugo Lo hace por en la mano Como hago yo Para que no lo ríe Un color Sí Qué rico Aromas Y la ralladura Le aporta muchísimo sabor Bueno Entonces Un horno A temperatura media Sí ¿Y cuánto tiempo? Y más o menos 40 minutos 40 minutos Lo pinchan con un escarbadiente Y cuando se ve sequito Podemos abrir Esa cosa que No abras el horno Que se me baja la torta En realidad dicen eso Esa es una cosa Yo si tengo que ser sincera Tengo un local Y nada Caliento cosas Y lo abro Lo importante es no Para mí No cerrarlo fuerte Cosa de que se caiga Perfecto El golpe de aire Y no lo baje ¿Tenés un local de qué? Pastelería Tengo un café de especialidad Con pastelería Núñez ¡Qué lindo! Me gustó A ver ¿Dónde queda? Está en 3 de febrero Y entre Iberá y Quesada ¡Qué lindo! Cerca de mi casa Sí Ah, porque yo vivo Bueno, yo vivo en Belgrano Sí, cuando vengo en Belgrano Vamos a ir a tomar un café Tenemos hojaldes muy buenas Especialidad Un café Un cortado doble quiero ¿Con qué me lo recomendaste? Y yo te diría Que comas un fosforito Que la rompen todas Qué rico Sí Un fosforito Jamón y queso Con lomito y queso Dos hojaldes Sí, hay croissants Hay medialunas Hacemos todo Todo, todo Es elaboración propia Sí Me gusta a mí el Magic Sí El que es solo café Y la espuma No Ese es el Macchiato Ah, Macchiato El Macchiato El Magic es, sí Un doble shot de espresso Con un poquito de leche Es mitad y mitad Es el mitad y mitad ¿Cómo se llama el local? Demente Demente Vamos todos Que tenemos que ir ahí ¿Se llama Demente? No pasa nada Nos invitamos ¿Y Cold Brew? ¿Tenés Cold Brew? Permiso, ¿eh? Sí, hay Cold Brew Me encanta el Cold Brew El café frío Ah, café frío Está emocionado en frío El otro día lo tomé A la vuelta de mi casa Con mi amigo Walter Me tomé un café frío Qué rico Me encanta Me gusta más caliente Bueno, bueno Bueno, cada uno se tiene lo que tiene No, cada uno se tiene lo que tiene Me gusta más caliente Hacía un calor Y eso era bárbaro Un refresco Me gusta el café Bien Bueno, vamos a incorporar todo Las rayaduras de las mandarinas Ya está el juguito El juguito Y tiene que Queda una mezcla súper líquida Queda la mezcla La gente como tiene que quedar Queda súper líquida Es como hilo, punto hilo Sí Punto hilo, ¿no? Se dice letra, hilo Bien Letras cuando escribí Porque no sabía si era punto hilo Técnica, no Pero lo importante es el sabor Es comerlo después Claro, lo importante Ah, ahora vienen las nueces ¿Enteras? Las podemos poner enteras o picadas A mí me gusta ponerlas enteras Así que cuando las cortamos Lo vemos y bastantes Qué ricas son las nueces Si las ponemos chiquititas O sea, es que yo fui a comprar Al chino nueces Sí Y digo Me voy a comprar un almendras también Las almendras estaban Cuatro veces más caras que las nueces Y los pistachos O las castañas, peor Y me dije Me quedo con las nueces Que adoro las nueces Y me hace bien Y las nueces Estaban económicas A comparación de otras Sí, es de los frutos secos De los frutos secos Sí Sacando al maní Así que hay que darle las nueces Desde Ruta Atlántica Ay, esta me lo cansa Pensamos en vos Y tus vacaciones Ay, qué linda esa palabra Vacaciones Con tu pasaje E E Guión Ticket Podés acceder a distintos beneficios Con el Club Ruta Amigos En bares, restaurantes, obras de teatro Salones de juego Y mucho más ¿Desde cuándo? Desde el primero de enero Del 2023 al 31 de marzo Del 2023 Para conseguir tus pasajes Con beneficios a la costa atlántica O al norte argentino Ingresá en www.rutatlántica.com.ar O conseguilo en cualquiera De nuestros 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Ok, a ver Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Y nos vamos a Carlos Paz Que está el Tano Rani ahí Desde tempranito Hola Tano mi corazón Exactamente Que tengan una buena vida A todos los que están ahí Un beso grande a todos Haciendo Pacha y Deli En el Teatro Holiday Hoy un obrón Que además está recorriendo Otros puntos turísticos De la provincia Y nosotros estamos Nada más que los lunes Hacemos como hace dos años atrás Recorremos toda la provincia de Córdoba Así nos despegamos un poco De la lucha de Carlos Paz En ese sentido La gente muy cariñosa Muy agradecida Que uno le lleve el teatro A la casa Así que contento Y feliz acá con Pacha y Delia Con Ana Fontán Qué bueno Qué bueno Me parece bárbaro eso De estar los lunes en Carlos Paz Y recorrer toda la provincia de Córdoba Yo he hecho una gran gira Toda la provincia Los viernes estamos Sí Me imagino Y los viernes estamos En el Teatro Real De Córdoba Capital O sea que hace dos años En plena pandemia Con buen criterio Damián Sequeira Nuestro productor Y dice Mira Tano me parece Que no van a venir acá Y dice Llevemos el teatro A la casa a la gente Y eso hicimos Y si algún pueblito No tenía teatro Se la hacíamos en la canchita de básquet Mirá vos Y la gente súper emocionada Y agradecida Eso está bueno Tano Porque yo también siempre digo eso Eso hacemos Nos vamos a la casa de la gente Donde está Esa gente Porque hay pueblos Que hay muy poca gente viviendo Sí Yo te hablo del interior de Córdoba Íbamos con la revista Íbamos con un micro enorme No solo eso A las casas de la gente Claro Que decían Encierre las gallinas Que llegaron los cómicos Claro Llegaron los cómicos Cierren todo Que tenían un hambre Los cómicos Se afanaban la gallina Los cómicos de la lengua Contame No, no Tu personaje No, pero es verdad Mirá Pachi Delia Hace una comedia De Guillermo Camblor Que la escribió Hace 15, 16 años Para Cecilia Milona Y para mí No la pudimos hacer nunca Ajá Y me quedó siempre Es la carpeta Por supuesto No tiene nada que ver Con el tango Pero si es la historia De una pareja De bailarines de tango Que se encuentran Después de 20 años Que empiezan a contarse Lo que hiciste Y de pronto empiezan a aflorar secretos Que no se dijeron en su momento Que bien Ese es el nudo de la historia Pero es muy divertida La gente se emociona mucho Y también a algunos se les cae una lagrimita al final Así que estamos contentos Feliz El público la disfruta Nos aplaude con mucho entusiasmo Mirá El otro día El día El estreno Una señora Hice una síntesis Perfecta De lo que sería una crítica De la obra Y se le agradezco mucho lo que vi Porque en el mundo Hay muchos pachas y delias Ay que lindo Y eso es lo que cuenta Que bien Que bueno Si tengo además La anuencia de Guillermo Tenés una compañera mi amor Que actriz Que actriz Que actriz Que actriz Realmente yo no la conocí a Ana Y realmente fue una sorpresa Este Realmente muy 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 importante Si 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 Muy importante Ya la van a ver Está magnífica Ya la van a ver Ahí estoy viendo Estamos viendo fotos Las fotos Unas fotos hermosas Los dos que linda pareja hacen Tan divinos los dos Si 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 Cuanto dura la comedia Cuanto tiempo dura Una hora y cuanto Bueno Y una obra de dos personajes Que no puede durar Más de una hora y cuarto Una hora veinte Muy bien Con las risas Y los aplausos Que uno cuenta Vos lo sabes Mejor que yo Los de los horarios Y se animan a hacer dos En algún momento Llegan a hacer dos Dos funciones Mira en este momento No porque en la temporada Todavía para mi juicio No empezó Todavía en Carlos Paz Yo estoy de acuerdo con ti Creo que cayó mal El 31 Cayó mal el primero Y creo que En esta segunda quincena Va a empezar realmente La temporada Funcional Así que nada Para adelante Siempre para adelante Y esperanza Siempre para adelante Siempre abriendo los teatros Siempre Siempre Dando la posibilidad Siempre Que los actores trabajen Y que los Que el público Tiene ganas de verlos De vernos Trabajar Totalmente Entonces hay que No hay que cerrar los teatros Hay que seguir adelante Porque va cambiando De a poquitito Que bueno La gente quiere ver La gente quiere ver A sus actores Carmen Si totalmente Vos pensás que en el interior El éxito más grande De la televisión Es matrimonios y algo más Si claro Matrimonios La gente quiere ver a sus actores Lo siguen pasando Y me muero de amor Como amo matrimonios Por eso te digo Tuve la suerte de hacerlo Así que la gente Si de verdad Quiere ver a sus actores Tiene que volver La ficción nuestra Tendría que volver Una cosa parecida Matrimonios y algo más Con tantos actores De primera línea De primera categoría Haciéndonos reír Y emocionar Taro acabas de decir algo Totalmente Me parece súper importante El tema de la ficción Que realmente Hoy en la televisión abierta De nuestro país Hay tan poca Hay una en carpeta Por salir Que ya está grabada Que es la de Adrián Suar En la segunda temporada De ATAP Pero bueno No hay tantas ficciones No hay prácticamente No hay tantas No hay ficciones En la televisión argentina Han cambiado La manera de producción Ha cambiado La manera de producción Tiene que ver Con los costos Pero nosotros Hacíamos zona de riesgo Los lunes Hacíamos exteriores Y los martes Grabábamos piso Tal cual Nosotros Y los miedos Los grabábamos En 7 horas 50 Atreverse La grabamos En 10 horas Pero claro Ahora hay un sistema Distinto Que tiene que ver Más con lo cinematográfico Entonces hay motorjón Vestuario Nos cambiábamos En los baños Carmen Pero mi amor Pero además El catering Que sirven ahora Antes Un huevo duro Si llegabas a comerlo O una galletita En un corte Así Si podías Pero se trabajaba Sin parar Dame un chicle Dame un chicle Lo que si está bueno Pero mira Yo siempre digo Que si un canal En este momento Hiciera ficción Y dice Pero no podemos pagar Más del mínimo Que estipula actores Yo creo que hay cola De 100 cuadras Para trabajar Si De verdad Sabes que si De verdad Ahora Lo que está bueno Yo no tengo nada En contra de las series turcas No Yo tampoco tengo en contra Pero me gustaría Que también en Turquía Que también en Turquía Hay alguna serie argentina Yo el otro día El otro día De verdad te digo El otro día Que estuve enferma Que estaba en la cama Yo vi la serie turca Y me encantó Me encanta ver todo Pero lo que me pone triste Que no haya nada argentino nuestro Que somos tan buenos Y la gente quiere vernos La televisión española La televisión española Con respecto a la ficción Aprendió de nuestra ficción Y ellos siguen haciendo ficción Y ellos siguen haciendo ficción Y nosotros no entiendo por qué Lo que si hoy Por ejemplo Se abrió para el mundo de los actores Es el tema de las plataformas Que por ahí Se está produciendo un poco más Para lo que es las plataformas Pero no te da para vivir Las plataformas Se las dejo a Kiki Boots Las plataformas Se las dejo a Kiki Boots ¿Por qué? Ah, las plataformas Sí, ya sé Muy bien el chiste Muy bien el chiste Sí, sí, lo entendí Kiki Boots Kiki Boots tiene la plataforma No te lo digo yo Porque mi hijo tiene los dedos así Pero no te gustan las plataformas Plataforma y Gran Taco ¿Virar para ese lado No te gusta? La plataforma está bien Pero falta la ficción cotidiana Que la gente Sí, totalmente Vuelva a verte en la casa En la casa Claro Formamos parte de la familia Los actores con la televisión Está ahí Ahí es una presencia Al tener la posibilidad Quieren ver a los actores Por eso el teatro va tan bien Y la gente va al teatro Aún de pronto Aunque los precios no sean tan acordes A la situación que estamos viviendo La gente hace el sacrificio Y va porque quiere ver a sus actores Así que vamos para adelante con el teatro Lo que pasa es que tal vez Como la gente ahora Tiene la posibilidad de elegir Cuando poner play Es como cómodo Porque si de repente Se escucha bajito el micro de... Se escucha abajo Ahí se escucha mejor Ahí va Que tal vez Como ahora Existe la posibilidad De elegir Cuando querés ver Si llegas un poquito más tarde A tu casa La plataforma On Demand Hace que uno pueda elegir Pero por eso digo Que estaría bueno Que se haga afición a Argentina ¿Es la que está con bronquitis? ¿Parece? ¿Se escucha mal? No, no, pero... Porque yo también estoy con bronquitis ¿A mí me escuchás bien? ¿A mí me escuchás bien? Yo hablo muy fuerte Tipo teatro Yo hablo... No, te escucho Una persona me dice Tan fuerte hablas Claro Bueno Tiene razón Que haya plataformas Que haya perfección En la tele Claro, el otro día Luciano Castro decía un poco eso Lo mismo que vos, Tano Que... Que no, no Que está bien Lo de las plataformas Todo bien Pero... Que es empezar de nuevo Lo que nos quejamos todos ¿Por qué falta tanta ficción que había antes? La ficción diaria En televisión abierta Tiene que estar Tiene que estar Y en varios canales Y claro Y le fue bien la última que hicieron La de... Pero además tanta gente ha quedado sin trabajo No hay más autores No más autores Se terminó la profesión del autor Se terminaron muchos trabajos en la televisión Yo conozco un par de autores Un par bastante largos De autores jóvenes Que escriben genial Pero que no tienen la posibilidad de escribir ficción Porque no hacen ficción Yo conozco Y son talentosos Sí, lo escriben para ellos Se lo leen Mañana me leo lo tuyo No, pero ¿sabes lo que hacen? No, mañana me junto y leemos Yo tengo dos Muy amigos Que me escriben los monólogos Cuando yo hago los shows O cuando hago las revistas Pero no... No hay ficción ¿Cómo van a trabajar? Y no lo llaman porque no hay ficción Pero vamos a luchar, ¿eh? Vamos a seguir adelante Vamos a adelante Con fe y esperanza Vamos a luchar Vamos Siempre adelante, Carmen Siempre, querido Siempre para adelante La zanahoria adelante del burro Siempre Nunca bajar los brazos Te veo buen mozo, Tano ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te levantás muy temprano? ¿O dormís hasta tarde? ¿Cómo es? No No, hoy me levanté temprano Para venir a casa Por eso lo agradezco, Tano Además, no estoy en Carlos Paz Muy bien Te agradezco, Tano Así que con gracias Uno se hizo artista No, pero es normal Uno se hizo artista Para levantarse tarde Pero te lo agradezco Te agradezco que hayas venido De verdad Con este paisaje atrás tuyo Tan lindo Te veo Más delgado Estás haciendo gimnasia Estás trotando Caminando Contame No, no, no Yo sabés que soy cero Cero, cero gimnasta Soy igual Nunca he hecho He corrido mucho Ahora ya no puedo correr Pero nada Una cosa que yo hice muchos años Fue que corría 20, 25 kilómetros por día Ajá Pero no, ahora no hago gimnasia Este Estoy bien Como menos Te veo Te veo muy bien No sé yo, no sé Te agradezco que me veas Bueno, vos siempre fuiste un langa Sos un langa Un langa Y seguís siendo mi langa Que todas las mujeres Salís al escenario y todos gritan Yo me muero de amor Con vos, con Alberto Martín Siempre le digo Son mis langas queridos Así que sigues Seguís estando bárbaro Y adoro que estés haciendo teatro Y gracias por este móvil De verdad Te mando un beso enorme Y toda la suerte del mundo Contame bien El lugar La hora Que estás Los lunes En Carlos Paz Me dijiste Todos los lunes En el Holiday 2 En Carlos Paz A las 21.30 Ahí estaremos Todos los lunes Y los demás días Estamos en Recorremos la provincia El lunes Yo voy a estar una semanita Hoy, hoy, hoy Veraneando Vacacionando En la casa de Fede Ahí en Carlos Paz El lunes voy a verte De esa semana El lunes de esa semana Me encantaría Sería una emoción Muy grande Verte en la platea Y yo ni hablar Para mí es un honor Verte trabajar Ay, un placer Estaría ahí Te mando un beso enorme Gracias, Nahuel Por esta nota De gracias Igualmente Que tengas una buena vida Te debo Nada, acostás un rato A tirarte al sol Que se yo Descansa Te quiero mucho Qué lindo Se levantó para hacer el móvil Chao Me voy a ser un artista Muy temprano A la mañana Gracias Tanito Te amo, te amo, te amo Como lo quiero Lo admiro Bueno, Fiambre Fox Nos une Nos une Nos une Fiambre Fox Jamón crudo Jamón cocido Lomo ahumado Dio la panceta La panceta salamines Salames Los mejores salamines Fiambre Fox Hace más de 100 años Llevando a la mesa De los argentinos Los mejores fiambres En todo el país Fiambre Fox Desde 1899 Algo que nos une Mira A ver, a ver En Fox Fox fabricamos los mejores fiambres Vamos a ver Si ellos tienen dos funciones Hay que preguntarle a Fede Que nos combine eso Claro Vemos la de Fede Y vemos la de Pedro Y la de Pedro No podemos dejar de verlo Claro, claro Claro Y boliche y cena Tiene un lugar Que no sé cómo se llama Ya reservó una mesa Ya me lo dijo Está recontento No reservó una mesa Para cenar Tiene un bip Para él Que dice Federico Ah, bueno Así que vamos a un bip Ahora todos los juntos No nos pelearemos Son muchas horas Y lo vamos a grabar todo Nos agarramos los pelos Y después nos pesamos Después hacemos un tema Como Shakira Piqué Y lo contamos todo en una canción No tenemos tiempo De pelearnos Un día y medio Vamos a estar juntos Sigue la novela Yo voy a estar más Pero bueno Shakira Sigue la novela Sigue, sigue Porque ustedes se pensaron Que Piqué se iba a quedar calladito Y se iba a bancar la canción Es verdad que lloró Piqué Es una llora de risa Yo no lo veo que haya llorado Yo veo una cosa Que se pone a llorar ¿Cómo puede ser? Actuando debe ser No, ojo que en TikTok Hay muchas fake news De Piqué Porque por ejemplo ¿Cómo llora? Si yo le veo los ojos llorosos Se la ve otra cosa ¿Y por qué es otra cosa? ¿Cuál puede ser algo peor? Hay un video Que está circulando en TikTok Que es falso Que Piqué está poniendo Como un audio Al aire Y se ríe Pero no es el audio de Shakira Le pusieron en la edición Como que estaba poniendo El audio de Shakira Y después cuando le pregunta Y dice Esas cosas no se hacen Y llora ¿No era Piqué? ¿A qué bien que llora? No, seguramente sea viejo No, no es de ahora Lo que sí hizo ahora Es hacer parodia Con las marcas Que Shakira nombró La canción El otro día Ayer lo vimos Llegando En un Twingo Estacionando Y bajándose Del auto Ahí lo vemos Que llegó En el Twingo Ahí baja Cambiaste una Ferrari Por un Twingo Y ahí lo vemos llegando Che, está lindo el Twingo Igual A mí me encantan Esos autitos bien Para Italia Son para Italia A ver que no hay veredas Es que son chiquitas las calles Ahora las marcas Van a aprovechar Para hacer crecer el producto Porque es publicidad gratis A veces la mala No es que es mala publicidad Tampoco Los nombró Pero a veces la mala publicidad Es publicidad Bueno, haciendo circo Bajando del Twingo Esto fue ayer Esto fue ayer Pero él tenía un Twingo No ¿Qué va a tener un Twingo? Se le habrá prestado Twingo O habrá conseguido Él le colecciona autos igual Pero no sé No creo que tenga un Twingo A él también le van a pagar Todos van a sacar Menos nosotros Que hablamos al pedo Ellos van a cobrar su dinero Y después también Que esto fue creo que el día viernes Casio Supuestamente dijo Piqué Que Casio le había mandado Relojes para él Para todo el equipo A nosotros nada Con todo lo que dijo de Casio Le mandó relojes para él Y para todo el equipo Hizo circo también con eso Hizo circo con eso también Es la segunda Me parece que lo de Casio Estuvo bien Y ya lo del Twingo Ya está Piqué Ya su montón Dale Y bueno ¿Por qué no salen a tuitear ahora Que el padre no piensa en los hijos Que siga haciendo circo? Porque tuitean cuando canta Shakira Pero cuando él hace circo A veces quedarse calladito Como un caballero mínimo ¿Por qué se enganchó él? Eso es lo que no entiendo Bueno por eso le digo Pero acá ahora nadie tuitea Y los hijos Y bueno ¿Qué edad que le dijo? A ver la edad bien ¿Saben la edad? A ver te lo averiguo Pero son chicos Cinco años No Cinco años es chico Diez años ya Entienden todo Mi amor En un momento Cuando muestra el reloj Casio Siete y nueve Siete y nueve Casi Son grandes Sasha y Milán En un momento Cuando muestra el Casio No sé si lo tenemos Ese momento El del Casio ¿Podemos ver entonces? Si lo tenemos Decime Contame A ver Faltan dos minutos Ya que lo veo Anuncio Que la Kings League Un gran anuncio Casio Nos ha dado Relojes Y tenemos un acuerdo Con Casio La Kings League Ha llegado a un acuerdo Con Casio Esta es vacilán Oye esto Esto es cachondeo Esto es broma Esto es cachondeo No no os lo digo en serio Tengo aquí tienes uno Mira un Casio ¿Vale? Para Ibai ¿Para mí? Para ti Tenemos para todos El de Spursito Ah el de Spursito No el Spurs ya lo lleva Ya lo lleva Oye Oye No te lo No Hostia no hay Pues ya han desaparecido Es este Perdón Este es el de Gerard Que lo lleva puesto A ver Ahí lo tienes Ahí lo tienes Si si hemos llegado Un acuerdo con Casio Increíble Para la Kings League Porque tenemos Muchas cuentas atrás Y tenemos muchos relojes ¿Tú ya lo llevas? Yo es que ya lo llevaba Sí Yuriel también lo llevas Aquí lo llevamos todos Ahora bien tú ¿Sí? Claro hombre No pero eh Este reloj es para toda la vida Te lo digo Es un reloj de puta madre Bueno ¿Qué opinas Carmen? Vamos con Casio dice ¿Qué opinas? Que los compró los Casio Nadie le mandó Casio ¿Pero qué te parece La actitud de él Hacerse el vivo? Que se calle ya está Que se calle o no Ella hizo una canción Y ya está Que lo deje La cagó con todo el mundo La está siguiendo él Él la está siguiendo ahora La cagó con todo el mundo Ella te encontraba La mermelada Se tiene que callar la boca Se tiene que callar la boca Un payaso Estoy de acuerdo con vos Él se tiene que callar la boca Claro Mínimo Él se tiene que callar la boca Ya está Ya está Ya está Ya está Lo de Casio para mí estuvo divertido Pero ya después insistir con el tuingo Ya está Ya está Dejar que siga cantando ella Que sigue ¿Cuántas reproducciones? No Ya te digo Exacta Es la canción más escuchada en Spotify En la historia Te voy a decir exactamente Superó a Despacito con Luis Fonsi Daddy Yankee La rompió toda esta canción Sí, decinos la cantidad de reproducciones Porque Además todo el mundo hablando Y leyendo las letras Y analizando las frases Tiene Más de 60 millones Tiene de reproducciones Hasta el momento Cuatro días Que hace cuatro días Que se subió el video Tiene 123 millones de vistas Una locura 123 millones Y eso es dinero Me dijiste el otro día Todo es dinero Todo Cada reproducción se paga 123 millones de reproducciones ¿Se paga a quién? Y a los autores Bueno, en este caso El dueño de la cuenta La que se subió es Bizarrap Bueno, seguramente Bizarrap Le da un porcentaje Con Shakira Deben tener un acuerdo Ahora, la que la está pasando mal Es la novia de Piqué Clara No la está pasando bien ¿La novia de quién? La pareja actual de Piqué No la está pasando bien Porque ella, Shakira La nombra la canción Y no la hace quedar muy bien La tiene Clara Clara no la tiene Clara Bueno El Kun Agüero se sumó al debate Sí Y también hizo un comentario Y lo jodían todo el tiempo A los amigos le decían Bueno, Piqué Con que esto no me salpique Y ja, ja, ja Se reían Y después el Kun Agüero Le dijo Lo que yo pienso Claramente tenés razón Y todo el tiempo Se chicarían Bueno, está bien Si se divierten así Mira, mientras no lastimen a los chicos Si ellos se divierten así Pegándose ¿Sabés qué vuelven estos dos? Se me hace No creo No, no creo Ella ayer, el fin de semana Estuvo en su casa En una de sus casas En una de sus casas Estaba con un grupo de amigas Y ponía abajo Con un grupo de amigas ¿Qué sería de nosotras Sin nuestras amigas Que nos secan las lágrimas Cuando las necesitamos Y que se ponen Ah, lo tenemos para ver A ver, a ver, a ver Estamos conectados Ay, qué bonito Visa, un besito Visa ¿Estamos al aire? Está toda la gente Que fue a la puerta de la casa A saludarla a Shakira Y le ponían la canción Sí, lo vi eso Y ella salió al balcón Son las fans Claro Salió al balcón Y saludó a la gente Gracias por esta serenata Pero la gente como loca ¿Cómo están con ella? Claro, apoyándola Claro, muy bien Muy bien Mirá, mirá, mirá Ella está monosa Yo la adoro Y lo bien que está Shakira Parece de 30 años No Y además está moderna Cantando A la par de todas Las cantantes jovencitas De hoy por hoy Y abajo puso ¿Qué sería de nosotras Sin las amigas Que te secan las lágrimas Y que se ponen contentas Cuando los logros Gracias por la serenata Ahí están los fans Mirá, mirá La puerta de la casa A ver, a chicas y chicos O sea, la gente fue Hasta la puerta de la casa De ella Y ella salió Qué bárbaro Espectacular Ahora Qué mujer Cuánto pelo tiene Diría Moria Diría Moria Pasto Le crece como pasto Qué bárbaro Bueno Pero tengo a alguien más Está A ver, ¿con quién está? Tenemos Carlos Paz Tenemos Mar del Plata Pero escuchen esto antes Oralí ¿Ya probaste las pastas frescas Oralí? Las mejores del país ¿Estás pensando ¿Qué cocinar este fin de semana? En la edad Tenés que tener la posibilidad De cocinar algo rico y fácil Con las pastas Oralí Las que más rinden En la mesa de los argentinos Hay una gran variedad Para elegir Ravioles, fettuccine Tarteleti y ciñokis Oralí La calidad que te mereces Al precio solidario Que vos querés Muy bien Oralí Ahí estamos Con Silvia Cutica Y Mariano Vamos Mariano Caprarola Divino Es un momento Un momento hermoso Un momento hermoso Que me toca Con la reina de la escena Mar del Plata Está de pie Diaria Mirá el aplauso De la gente acá Qué lindo Carmen La Silvia Ambos Ambos Qué actriz que sos Además Buena gente Buena actriz Después arreglamos Después arreglamos El chiste de siempre Qué lindo tenerte Es un pan lactal Es ella Es lindo Más buena que el cuaque Y aparte Nosotros hemos visto La obra en Broadway Que ha hecho ella Y que está haciendo Ahora actualmente Y de verdad Que es tremendo Lo que hace Contame Contame Cutica Cómo te sentís Cómo estás Mar del Plata Contame Te cuento Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La estoy pasando bárbaro Estamos lunes y martes En el Teatro Roxy En la Sala Melanie Una gira Ahí también Estamos haciendo Los vamos los miércoles Para hacer en el Metropolitan La función Ahí en Capital Y después hacemos gira Tuvimos ya en Miramar En Pinamar En Montermoso En Necochea Estamos así Valija todo el tiempo Pero muy contentos La recepción del público Es genial Y cómo te llega a este papel Porque es un papel Muy difícil Difícil Muy oscuro Es súper oscuro Por eso Por eso me encantó Me llega Hace dos años Que la estamos haciendo Pos pandemia O ahí Estaba levantando la pandemia Y me mandaron por mail El libro Y lo leí Y dije Esto Claro Esto hay que hacerlo Me asusté un montón Me dio pánico Terror Porque digo Cómo se hace esto Cómo se hace una obra De suspenso Es suspenso Este personaje Es un thriller psicológico Es inquietante Es difícil Hacer suspenso En teatro Sí, sí Porque nunca sabés Donde Además En teatro Creo que es la única obra De este autor Que él pidió expresamente Hacerla en teatro Que no se hiciera en cine Claro Que se hiciera en teatro Porque en cine Es malo Era malo Es distinto en cine Se crea un ambiente Es distinto Es distinto Como se ve Pero el teatro Yo la vi Lamentablemente no la pude ver con vos Espero poder verte Pero la vi Me pareció Es más Hasta me daba miedo Por momentos Está buena Está buena la obra Viste Nosotros escuchamos Desde el escenario Se escuchan las aclamaciones Eso te iba a decir Hay una señora El otro día Y gritó Dios mío Guau Quedás un poco Porque aparte Con el papel No podés traspasar Al público No Es que Obvio Ven Sí La energía Evidentemente La energía sí Pero no podés Hacer un Claro Pero después No podés estar Romper paredes Claro No se puede romper La cuarta pared Eso se puede hacer En otras horas Bueno ¿Dónde estás? ¿En qué teatro? ¿Qué los días? Quiero saber todo Estamos en el lunes y martes O sea hoy y mañana Estamos acá en el Roxy En la Sala Melani A las 21 horas Después los miércoles En el Met A las 21 En Metropolitansura En Metropolitansura En Capital Y después estamos recorriendo Haciendo gira Así que el que quiera Tiene todas las posibilidades Qué bárbaro Maravilloso ¿Y cómo andamos de público? Es como nosotros No va a la playa Estamos aprovechando con Mariano A tomar sol Porque no vamos a la playa Nosotros Claro Porque cuando uno va a trabajar No va a la playa Porque te gasta mucho Te desgasta la playa Te cansa Y tenés que trabajar Es una obra más que requiere Mucha energía ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo ves? ¿Cómo está de público la sala? ¿Cómo ves? Como me dijo el Tano recién El Tano Rani me dijo recién Que recién empieza la temporada para él Ale 3200 3200 Confima Alejandro Verauti 3200 Bien Muy económico 3200 ¿Y cómo ves la temporada? El Tano Rani recién 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 empieza la temporada ¿Para vos? Sí Es verdad Porque no se veía gente De verdad No se veía mucha gente Al principio Ahora hay mucha gente Y ahora salís a la calle Y ya ves Como la cantidad de gente Está bueno Está en un buen precio la entrada Silvia Muy buen precio Para ver una obra ¿Cuántos son en escena? ¿Son cinco? Somos cuatro Fabio Baste Cuatro Fernanda Provenzano Y Adrián Lázaro Bueno Y Carmen Una obra Una obra que Los entendidos de teatro La van a ver seguro Pero en Mar del Plata Cuando hay propuestas diversas La gente se inclina Tal vez por espectáculos Como más varieté Más comedias Sí, pero no tienen que dejar De ver este tipo de obras No tienen que dejar esto No, no, no De verdad que la gente Está respondiendo mucho Y cuando terminás Cuando terminás la función Porque no tenés tantos Contame Silvia Terminás la función agotada Te dejas mucho Ese papel En el personaje Muerta Porque es un personaje Que requiere todo Mucha energía ¿Cómo terminás? Todos en realidad Lo lindo Y termino como loca Termino Porque no tengo casi tiempo Para Hasta el saludo Claro Entonces yo me doy cuenta A veces que estoy Hiperventilada Y digo Wow Vos sabés que me contaba Carmen Que vio la versión de Israel Y casi se pela Para el personaje Sí, en realidad Me corté el pelo Ahora lo tengo ya más largo Pero me corté el pelo Muy cortito Y estábamos hablando Al principio En los ensayos Con la Dire Con Virginia Magnago Y le decía A vos te parece A mí me encantó Esa versión Israel Y yo me quiero pelar Yo quiero pelarme Pero pasarme la máquina Y me dice Ay Silvia Yo súper agradezco El compromiso Pero Que te lo cortes cortito Me parece Yo tenía el pelo por acá Claro, largo Me lo rebané Porque de verdad Me gustó tanto Y me enganché tanto Con el personaje Con las posibilidades De hacer algo Que es un desafío Para uno Que es un crecimiento Que a esta altura de la vida Te llegue algo Que te permita Yo si hubiese sido La directora Que te llene el corazón Silvia Cutica Te hubiese dicho Cutica Yo te hubiese dicho Sí, rápate Porque yo también Lo hubiese hecho Porque vos haces eso Sí Me parece Es muy fácil No, pero está bueno Por un personaje Pero es un compromiso Es un compromiso Por el personaje Claramente Y el pelo después crece Lo sabemos Total Jugarse por un personaje Me parece genial Mira mi hijo Que está haciendo Está haciendo Un cambio Me encanta Sí, ya sé Se depiló Se depiló las cejas Él dice Yo soy Lola Todo el tiempo Él ama Jugar a ser otro Es lo que nos pasa Cuando actuamos A los actores Está bueno Claro Para eso nos llaman Para jugar Para interpretar Totalmente Entonces, repetime Dónde estás Los días que estás En Mar del Plata Y el horario Estamos Lunes y martes En el Roxy En la sala Melanie Es el cuarto de Verónica Estamos lunes y martes A las 9 de la noche Y los miércoles En el Metzura A las 9 también de la noche Perfecto Los miércoles Decimos Metropolita Para que la gente Se ubique bien Metropolita Metropolita Sí Metropolita Ahora, ¿dónde estás viviendo En Mar del Plata? ¿Vas a un hotel? Los días que estás ahí Estamos en un hotel Que no sé si se puede decir Nombralo Sí, nombrame Que nos traen Divinos, divinos Nombralo En Güemes Y Colón Güemes Cien fuegos Ahí está Sí, es genial Lo conozco No le importa Es de fuegos Es genial el hotel Lo conozco Es genial Y hay un desayuno rico A la mañana Te levantás temprano Para desayunar Mirá cómo sabés todo Yo me levanto temprano Para desayunar Y me apuesto después De gorda Bien de gorda No me voy a perder Ese desayuno Claro, me tengo que cortar No, yo me levanto Y desayuno ¿Y cómo lo definirías En pocas palabras? Me encanta Y después a dormir otra vez ¿Cómo definís en pocas palabras Lo que es el cuarto de Verónica Para la gente que nos está mirando? Y el cuarto de Verónica Es una propuesta diferente Creo que la gente No va a parar De sorprenderse De pensar Qué pasa con esta historia Qué pasa con estos personajes Muy oscura A dónde van Es un cuarto Donde vos entrás Y no sabés Si vas a salir No se sabe cómo sale No se sabe Si uno va a salir Que de verdad La gente va a salir En Brodio Fue un éxito total Esta obra Vale la pena ir a verla Yo la recomiendo Porque no te vi a vos No veo la hora de verte Pero de verdad Es tan bueno Que te da miedito Es lindo tener miedo En el teatro De verdad Te da miedo Te da miedo La gente dice ¿Hasta dónde van a llegar Estos cuatro? Claro Sigue Son buenos los actores Que te acompañan Esta perversión Me encanta Y es muy lindo el arte Me gusta Estamos viendo en este momento Qué lindo está Marquesina Muy bien el arte Es un cuarto antiguo Que está todo cubierto Por sábanas Que es el cuarto de Verónica Que es una chica Que bueno Que murió En ese cuarto Claro Con una serie de circunstancias Y bueno Y una pareja de viejitos Se encuentra Una pareja de jóvenes En un restaurante Invita a los jóvenes A ir a esa casa A ese cuarto Porque la chica es igual Según ellos A la chica que vivió ahí Y los chicos Estos jóvenes Aceptan Y ahí empieza toda la trama Es bárbaro Ahí comienza todo La verdad que es una Carmen No sabes lo lindo No sabes lo lindo Que es tenerla ella Porque es un amor Y la verdad Que le esté yendo A sala llena Como están yendo Es maravilloso Porque es una gran actriz Y una gran compañera Bueno Me parece bárbaro Bueno Fuiste abuela ¿No? ¿Sos abuelas ya? ¿Tan joven? Ay soy abuela No No Joven no soy Tengo 66 Mi amor no se cuenta Porque estás estupenda Yo tengo un año más que vos Mi amor pareces Mi hija Dios mío Que joven sos No nena Vos estás bárbara Callate Callate Habla de tu nieta Mi hijo tiene 35 Bueno Fue por ahora Hace 5 meses Se llama Faustino El gordo Es un gordo Mira Es enorme Y está Contenta Dios mío Sin muñequita Las pulseritas Viste Está como un muñequito De Michelin Cutica Disfrutate el nieto Ay me da cosita Que ahora estos días No lo puedo ver Estás en el rol de abuela Total Sí me encanta Me encanta Me encanta Lo veo todo el tiempo Que puedo Hay que disfrutar Los nietos Ahora empezó a reírse Me muero Viste cuando empiezan A alargar las primeras risas Y me mandaron video Y odié Porque dije ¿Por qué no estaba yo? Porque no estaba yo Cuando se rió por primera vez Claro Bueno Chao Abuela cutica La abu La abu cutica La abu cutica Me dicen abu Te deseo todo lo mejor Yo también Sos una gran actriz Muchísimas gracias Bravo Bravo Gracias Chao amor Vamos al corte Enseguida volvemos Chao Chao chicos En un ratito Estamos ahí en Mar del Plata Vamos al corte Ya volvemos Mañanísima Ya comienza Mañanísima Mañanísima Ya comienza Sí, sí, sí Llegó el verano Y llegó todo el calor Y el color De Andy Zabala El gran creador De los clásicos De la cumbia colombiana Andy Zabala Presenta el hit del verano 2023 La playita ¿Qué esperás Para tener el mejor show De la cumbia Con uno de sus creadores Más emblemáticos A ver Andy Zabala volvió Y el verano Es una fiesta Porque la gente Quiere bailar La playita Todos queremos estar En la playita Vos tomás sol Porque estás bronceadita Vos sos morochita Vos sos morochita Pero tomás sol Tomás sol Bueno, a ver Vamos Ya salió el budín Mira, mira Lo dejamos hace un ratito Lo dejamos hace un ratito Porque no se desmolda Caliente Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Lo podemos decorar Al que le guste Lo glaseamos Vamos a hacer un glacé Con azúcar impalpable Y mandarina Así seguimos con A ver, hazlo A ver Un cabico A mandarina A ver, sí, porque le interesa Medio cremoso No tan líquido Porque si queda muy líquido Se chorrea todo y no se cae nunca más ¿Qué es eso? Azúcar de mandarina Jugo de mandarina ¿Dónde estaba ella? Ok, no, porque dijo jugo de limón Y lo vi muy naranja No, no, no Se hace con jugo de limón Pero lo va a hacer con mandarina Porque el budín es de mandarina y nueces Y aparte te lo tiñe un poco Y te va a quedar medio naranjita La mandarina con naranja Se puede hacer también sin problema Sí, claro Ahí está Ahí está Quiero ver Todavía está durito Sí Yo no lo hago muy, muy líquido Porque si no chorrea muchísimo Y queda medio transparente Entonces para que quede como más blanquito Se va secando Claro, se seca más rápido Qué lindo Sí Mira, ya está Bueno, hacemos el glase Bueno, a ver cómo quedó A ver cómo quedó Ay, qué lindo Se abrió al medio Me encanta A ver Yo le paso acá una espatulita En la casa Pueden pasar un cuchillito Tenemos otro adentro de la Porque la gente va a ver Que la budinera no es la misma Pero es que es fácil Que lo desmolda Este salió Porque hay que esperar Que se enfríe para desmoldar Chicos, ¿eh? Qué bueno Te quedó Ahora va a salir Dentro de un rato El otro se está haciendo El otro, sí Se está haciendo Lo hicimos un poco más chiquito Para que se haga en el tiempo Perfecto, a ver Y ahora lo decoramos como quiera Me encanta que me hace A ver Él está muy preocupado con el glase Mirá, mirá lo bien Me lo dijo Qué rico Pero no, porque no te sale bien Vos cuando cocinás El glase te sale mal No, nunca lo hice El glase, mi vida Yo hice una vez Y me salió bien Bueno, desde Ruta Atlántica Escúchenme esto Que es muy importante Desde Ruta Atlántica Pensamos en vos En tus vacaciones Con el pasaje E-Ticket Podés acceder a distintos beneficios Con el Club Ruta Amigos en varios restaurantes Obras de teatro Salones de juego Y muchos más ¿Desde cuándo? Desde el primero de enero Del 2023 Al 30 de marzo Del 2023 Para adquirir tu pasaje Con beneficios a la costa atlántica O al norte argentino Ingresá en www.rutaatlántica.com.ar O conseguirlos en cualquiera De nuestros 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira A ver, a ver Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Ay, mira como quedó Y sigue chorriando Y ahora se va a secar Espectacular Le puso nueces arriba Qué rico, eh No, no, no Me gusta tu hambre hoy Bueno, escucha Me quiero hablar un poco De mi hijo Federico Me dice ¿Por qué habla tanto? Dirá Angelito No, porque no tenés imágenes Eugenia Me dijiste ¿Qué tenías? La fombra roja Porque vos sabés que Gracias a Flavia Mendoza Que se le ocurrió un día Hacer funciones Para los espectáculos Que trabajan en el mismo momento Que trabaja Kinky But Que trabaja Pedro Alfonso Claro Y no se pueden ver entre sí Entonces La alfombra roja Ahí estamos viendo Federico dice Vamos a poner una alfombra roja Van a entrar por ahí Todas las personalidades Fueron todos los elencos Un éxito Ahí vemos a Ricky Pascu Está ahí ¿Esto fue el viernes? Federico Salles Sí Pero lo quería pasar hoy Claro, fue el viernes Claro, nosotros hablamos A la mañana con Fede Y a la tarde era esto Ajá, claro Eso es Mirá Coca y Diana Calabró Las Calabró Qué bien que está Coca Está divina Y también con su hija Las hijas la cuidan Mirá, Marcelo Ilpino Con bien argentino Ahí está Omar Suárez Con la revista Fueron todos Estaba lleno el teatro Mirá, Federico Qué energía Todo lo que hace Nos para Dos funciones Y dice que terminaban Las piernas para arriba Y le hacen masajes Termina como Terminaba a Flavio Que le hacían masajes En el suelo Le ponen una colchoneta Con Sofi Pachano Con Pachano Es muy gracioso Porque esa bata Me la había hecho yo Y nunca la usé Y Gaby Guerr La había abordado Todo en su aros Que rojo Pensé que eras vos ahí Podés creer Mirá, mirá, mirá La gente Va a ser que no puede hablar ¿Eso la peluca se la viste vos? Sí, la peluca mía es Y la gente Dice que cuando sale No puede hablar Porque, mira, soy yo No puede hablar Porque aplaude En un momento Dice, no voy a hablar Porque salgo Y me aplaude Y cuando se va Dice, bueno Ahora me voy Mirá, mirá, mirá Soy yo, soy yo ¿Cuánto llevo? De Carmen Mimita Y dice, y ahora me voy Y abandono el móvil Dice Y se muere la gente de risa Mirá, mirá, mirá Mirá Y dije A ver, a ver Escuchemos ¿Por qué vamos a llevar Modelos europeos Completamente sin gusto Sin nada de energía Nada de nada Y encima contratar Peluqueros, maquilladores Como tenemos a las chicas A las drag queens Son todo el uno Y son fabulosas Las angels Las angels ¿Vos querés que Arriesgue esta empresa La empresa familiar? Mi casa ¡Qué bueno! ¡Nos cortaron la disco! ¡Queremos ver todo! Quería seguir viendo Fede Salles Qué genio que Fede Salles Laurita Esquivel Esquivel Laura, no, ahora si te sentís mal Está bueno el trío No, pero ahora la estoy La estoy ¿Cómo se dice? A robar Fátima ¿Seguirás siendo a Moria, Fátima? ¿Cómo? ¿Seguirás siendo a Moria? ¿Cómo no? Me dicen que sigue Claro Tenemos que pasar por Fátima ¿Cómo vamos a hacer Para hacer todo el recorrido? La gira que vamos a hacer La gira que vamos a hacer Yo hablé peste de Fátima el otro día No, no, no No me animo ¿Qué dijiste? Y la defendí a Moria Entonces se me va la lengua ¿Pero por qué hay que defender a una otra? Si nadie está en contra Ella se puso una amiga Y vos quedás mal Y bueno ¿Para qué te metés a hacer cosas Que no debés A este chico me salió mal Mirá ¿Por qué? No aprende Porque me parece que la otra Fátima la provocó a Moria Entonces bancátela Si vos provocás Le dijo que vaya a laburar A Moria la mandó a laburar Ella dijo eso Fátima la mandó a laburar a Moria No, yo no sabía Ahí se sabe No, no se por eso Si querés vender oro Alaja, brillantes Y relojes a precio internacional Joyería Richardi Compra oro, 18 chocolates Hasta 25 mil pesos El gramo de oro Locutor Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja Por alaja Mirá A ver Vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810-122-3232 Richardi Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Esta chica piensa que mi hijo Cuando lleguemos a Carlos Paz No va a tener comida Tiene una heladera llena Seguramente nos está esperando Con asado Empanada Sofía que cocina Como una reina Con risotto Porque ella no quiere ir a ver Dos sobras en la noche Porque quiere comer Ella quiere ir a comer A la casa de Fede Vas a comer Me llevo una helada Y no sé Bien Bueno vamos Noticias de Pampito Vamos para unos serios Vamos a escuchar a ver No esto es una noticia La verdad que Muy delicada Y muy grave Que tiene que ver Con una familia Con la familia De Pablo Lanús Y Elena Moreno Vivot Que es una familia Que tenía 5 hijos Biológicos Que en un momento Decidió Como estaban bien Económicamente Abrir sus puertas Abrir su casa Para que sea de tránsito Que quiere decir De tránsito para los niños Para niños Que no tienen hogar Están esperando Ser adoptados Van a una casa De personas Que tienen un buen corazón Como ellos Y que deciden Alojarlos Ellos recibieron un bebé De muy poquitos meses Y lo que dice la ley Es que no pueden estar Más de un año En los hogares de tránsito Bueno Pasaron 4 años Y este Lo dejaron 4 años Lo dejaron Este niño sigue Con esta familia ¿Qué hizo esta familia Hace un tiempo? Quiso iniciar Los trámites de adopción Pero en el medio Hace muy poquito tiempo Esta familia sufrió Otra tragedia Uno de sus hijos Biológicos Tuvo un accidente En un campo Se le cayó una rama En la cabeza Y murió Ahí lo vemos Santiago Se llamaba el nene Que tenía 6 años ¿Cuál es el nene? Ahí justo recién Pasaba la imagen ¿Por qué no te parás Y señalás? A ver si pasa el type Del nene El nene que está Bueno El nene El nene de tránsito No dan el nombre No Por una cuestión De que no pueden Ya tienen la foto ahí Mirá Ay mamita Este es el nene Este es el nene que falleció O sea Esta familia está viviendo Una doble tragedia Por un lado Enterraron a su hijo Y por el otro lado Están iniciando Una lucha en la justicia Para que la jueza Tenga un poco de corazón Y no vaya solo A los libros Y deje que este niño De 4 años Que además es discapacitado Se quede con esta familia Le quieren sacar a ese chico Ya perdieron uno Por eso Ya perdieron uno Y otra tragedia Y le quieren sacar Al chico Que tenía que estar de tránsito Que se olvidaron de ese chico Porque la justicia Se olvidó de ese chico Lo dejaron en la casa De esta familia 4 años Hace 4 años Esta familia está encariñada El chico está encariñado Al chico le hicieron Obviamente Un montón de estudios psicológicos Y el chico no está preparado Para ese desarraigo Para desarraigarse De esta familia O sea El chico ya se acostumbró Ya son sus papás En un momento Esta familia No dejaban que El chico les diga Mamá y papá Porque justamente Eran de tránsito Pero como pasó Tanto tiempo ya Pasó mucho tiempo Ellos inician Los trámites De adopción Yo no sé Que piensan realmente La jueza ¿Por qué? ¿No se lo quieren dar? No se lo quieren dar Le dieron 24 horas Para que entreguen Al chico ¿A dónde lo entregan? Por ejemplo ¿A dónde va a parar? A otra familia de tránsito Así como Es una locura Si esta familia De tránsito Un daño Lo hacen al niño Lo dice además El informe psicológico Que le hicieron A este chico De 4 años Que es menor de edad Obviamente Que no está preparado Para sufrir Este desarraigo Se tiene que quedar En esta casa Están juntando firmas Tenemos un informe Donde se cuenta Un poco mejor Esta historia dramática De esta familia Que esperemos Que tenga solución Estamos con esta familia Por supuesto De su lado Gran familia Que abre las casas Para tener chicos En tránsito Y casi todas las familias Que tienen chicos En tránsito Siempre después Quieren adoptar Y qué difícil Le pasa En este país Es muy difícil El sistema de adopción En este país Claro Pero cuando del otro lado No se cumplió Como se tenía que cumplir Porque la familia esta Estaba al tanto De que iba a estar unos meses Este bebé recién nacido O un año O un año Como máximo Pero cuando Nadie llamó nunca Para reclamar a este chico Nadie lo adoptó Y el chico seguía en este hogar Y pasaron 4 años Ahora se lo quieren sacar ¿Vos entendés el delirio? Es terrible Realmente No entiendo el motivo Por el cual Quieren sacarle Ese chico a esta familia Esta familia que le dio amor Durante muchos años ¿Están juntando firmas? Están juntando firmas No sé dónde Dónde se puede Eugenia Sería bueno ponerlo Para que la gente lo sepa Ahí está Ahí estamos viendo la web En elzocalocheng.org Ahí Si tienen ganas Sería bueno ponerle elzocalocheng.org Si quieren A la gente que nos está viendo Si tienen ganas De apoyar a esta familia Por ahí busquen la historia Leanla también detalladamente Si quieren firmar La verdad que Ayudarían mucho Tanto al niño Como a esta familia Que está viviendo Un doble drama Además sufre No solamente sufren La pareja Sino los hermanos Sufre el niño Por eso te digo No sé con qué Nada es a favor Con qué argumento La jueza O la persona encargada Decide retirar A este menor de edad De esta casa Para llevarlo a dónde En qué otro lugar Mejor puede llegar A estar esta criatura Puede estar en una buena casa Como no Pero no es la casa Pero que se crió Ya tiene cuatro años Es una locura Permiso Vuelvo a la mesa Si gracias mi amor Vení Bueno vamos a seguir Hay que poner en pantalla ¿Por dónde tienen que Para que la gente se informe ¿Por dónde se tiene que Para saber? Mira si lo googlean En la nación hay una nota En la nación ya hay una nota Hay notas en varios portales Pongan si quieren Familia Lanús Moreno Vivot Y ahí les va a aparecer Hasta salen de Zócalo Muchas gracias Y ahí en el Zócalo Tienen el lugar Donde firmar Para ayudar a esta familia Vamos a hacer eso Vamos a tratar A ver si se puede sacar Algo bueno Que quede en la familia Que quede en la familia Que es parte de la familia Claro De meses Se lo dieron Se lo dieron de meses Y tiene cuatro años Por favor Bueno Ojalá que termine bien La historia Todos juntos Ospre Laboratorios Ospre Es líder en cosmética veterinaria Hace 37 años Una amplia gama de productos Shampoo Mira ves que se bañan acá Se bañan y usan el shampoo Lo podría usar yo también Shampoo frito solar Loción de satanudos Y productos especiales Para aquellas mascotas Que poseen problemas en su piel Seguimos a nuestro Instagram Arroba Ospre Ahí está Ospre Y filtro solar Acá tenemos Mirá Como se puso el sol Mi perrito Con el calor Que hacía Y que va a ser hoy Entre 35 y 36 Le pones así Y no tiene problema en su piel Porque a través de los pelitos Se ponen coloradita la piel Muy bien Ospre Bueno Los precios en Carlos Pase en Mar del Plata A ver Mar del Plata Hola Selena de mi corazón Cuénteme de los precios Vamos a ver Vamos a comparar Porque quiero saber Donde es más económico Veranear Perfecto Te cuento unos tips Por ejemplo Un alquiler de carpa Durante el mes de enero 250 mil pesos Un hotel 5 estrellas 60 mil pesos Y un hotel de mediana categoría 3 estrellas 14 mil pesos la noche Te tiro algún precio de comida Unas rabas Que es un plato típico 3 mil pesos Ya un plato más elaborado Como un bolabán de camarones Lo podés conseguir a mil 500 pesos Me dijiste la paella 7 mil Habías dicho 7 mil Una paella exactamente En restaurantes de la costa 7 mil Lo que es un poco más céntrico Lo podés conseguir a 5 mil Siempre viste que está esa diferencia también Y te cuento un dato también interesante Por ejemplo Un desayuno Un café Tres media lunas Lo podés conseguir a 600 pesos Pero acá en Mar del Lo que hay de interesante Hay hoteles sindicales Que tienen el desayuno Buffet Viste con huevo revuelto Y todo Abierto al público Entonces la gente Pícara Va a desayunar ahí Por 600 pesos Tiene un desayuno Completísimo Es como un almuerzo Un desayuno Un brunch Bueno Bárbaro Me encantaron Qué bien tener los precios Me voy a Carlos Paz A ver cómo voy a comparar Vamos a Carlos Paz A ver los precios de Carlos Paz ¿Cómo van? Abuel Los precios Vamos Hola Carmen Bueno te cuento algo rápido Hoteles de una estrella Por ejemplo Que es la categoría más baja Desde 9 mil pesos Base doble Dos personas Hasta los 15 mil pesos Cuádruple Por ejemplo Una estrella Ya pasamos a tres estrellas El promedio base doble 20 mil pesos 10 mil pesos por persona Y la cuádruple 25 mil pesos Eso en cuanto alojamiento Después en cuanto a gastronomía Una cerveza de litro 1.500 pesos Un lomito Que se pide mucho Acá en Córdoba ¿Cómo de nuevo? Qué rico el lomito ¿De cuánto? ¿De 7.50? 1.500 pesos Para arriba Sí Para arriba 1.500 pesos Para arriba La de un litro ¿No? 7.50 litros Acá porque todos gritaron Cuando dijiste lo de la cerveza Un dinero Bueno ¿Qué más? Un choclo 600 pesos En Mar del Plata Bueno Un choclo Claro Acá No es como la playa Como el mar Acá lo que hacen En los balnearios Como dijimos la otra vez Tenés que pagar El estacionamiento Para que permanezca el auto Sí Que depende El balneario En algunos está 700 pesos En otros está 1.000 Y en otros está 1.500 Para dejar el auto Eso no está caro Eso no está caro Todo el día eso Todo el día Claro Todo el día Todo el día Sí Muy bien Y decime Después tenés Por ejemplo Te alquilan la parrilla Carmen acá Ah Tenés ciertas zonas De balneario Donde están las parrillas ¿Cuánto? Y la parrilla La están alquilando 300 pesos No es caro ¿Cuánto? 300 pesos Y después tenés 300 pesos Para usar la parrilla Para usar la parrilla Bueno Sí Se van a regalar todo Sí Después le tenés Poner la carne No, obvio Se van a regalar En tu casa Le estructuran Vamos con 2.000 pesos Entre dejar el auto Y alquilar la parrilla Tengo ya 2.000 pesos Pero si vas con algún amigo Hay que comprar Para el asado 6.500 pesos Te sale un asado Para 4 personas Ahí Seguís sumando Dale Porque vos sos tan bueno Pero va de a 4 6.500 pesos Después tenés el baño También Carmen 8.500 pesos Te dividís Va al día todavía 8.500 pesos Todavía no tengo Ni los vinos Ni las bebidas Vamos con 10.000 10.000 15.000 pesos Entre 4 No es nada chicos No No, no es nada Todo el día Pasaste divino Y después Carmen Detalle no menor El baño Carmen También Los baños también Tenés que pagar Entre 200 250 pesos ¿Cuánto? Entre 200 Y 250 pesos Pero cada vez Que quiero hacer PIS Tengo que pagar 250 pesos Sí Es así Uy yo Soy que Voy a pagar En el pastito Escuchame una cosa Entonces no hacemos PIS No hacemos nada Hay que administrar El baño El baño está caro Porque si me decís 700 pesos Para el estacionamiento Del auto Y después 250 Para ir a hacer PIS Es carísimo No, debería ser Por propina Hay que hacer Hay que hacer PIS En la casa Bueno Si te animás Tenés el río Pampito A los PNT Agarra la cartulina Y ya está alcanzado Mirá Mirá lo que es este budín Mirá, mirá Mostrálo Mostrá Permiso, mirá Ahí está Y está Mar del Plata A ver Mar del Plata Mariano está con una señora Mariano A ver Si hemos descubierto Acá se ha formado una pareja Tenemos el chimento De la mejorada Mirá en vivo Y en directo Los descubrimos Infraganti ¿Quién es? Bueno, ¿quieren dar alguna declaración? No damos declaración Es mi pareja Y lo más que te puedo decir Es eso ¿Cuánto hace que están juntos? Te pido respeto Por favor Ese tipo de detalles Seguimos empezando a casarse Tener hijos Chao, chao Beso Carmen Beso Pampito Beso Estefi Chapo de Mariano Y el cuerpo Mirá, se está comiendo el budín Gracias Un aplauso Para las diosas Vení mañana Mañana quiero que estés todos los días Sí Por favor Hasta mañana A las 10 de la mañana Sean felices Lo vamos Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Cada día es una esperanza más Celebrar la vida Sin mirar atrás Con una sonrisa Volver a empezar